Bienvenidos a conversaciones con Fernando Suárez Erna y Adrián Marcelo, donde cada lunes Adrián y yo les recordamos que nos conocimos en internet. Esto yo creo que no lo hemos contado nunca, Adrián, de la primera vez que hicimos la plática para hacer el podcast y que yo llegué ahí con un PowerPoint, donde nos echamos unas hamburguesas y hasta quedaste así como, ¿qué onda con este güey que trajo? Sí, ahí fue donde me diste indicios de tu personalidad y que hasta la fecha sigo admirando esa estructura que le pones a las cosas. Muchísimas gracias, pues ahí vamos. Y si recuerdas, pues ya fue hace un buen rato de aquello. En aquella PowerPoint estaban varios invitados. Uno de ellos era Sofía Segovia, otro de ellos era que en paz descanse Mario Castillejos. Y el tercer integrante de esa PowerPoint me da mucho gusto anunciar que lo tenemos hoy aquí como invitado. Sin más, déjame presentarlo, porque hoy nos acompaña en el estudio el fundador de Marchand y Asociados, una consultoría especializada en estrategia, marketing y ventas. Estudió doctorado en psicología profunda y estudios mitológicos en Pacifica Graduate Institute en Santa Bárbara, California. Es columnista para Grupo Reforma y autor del libro Hipermarketing. Ha publicado más de mil artículos de estrategia, ventas y marketing. Ha sido profesor del ESADE, la escuela más prestigiosa de negocios en España. Profesor de la escuela Adolfo Ibañez en Miami, Estados Unidos, además de haber participado como catedrático en EGADE Business School. Sus conferencias y seminarios han llegado a muchos países y algunas de las empresas más exitosas del planeta. Me da un enorme gusto presentar a nuestro invitado de hoy, Horacio Marchand. ¿Cómo va todo, Horacio? Pues muy contento de escucharte. Gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Yo era el tercero en la lista. Tengo un poco sentido porque no era el primero, pero bueno. Era un solo slide, era un solo slide. No, es que estaban los tres uno al lado de la hombre. Gracias que me invitan. Es un honor estar en este programa. Gracias. Para nosotros es un honor, Horacio. Gracias por estar aquí. De veras, qué padre que estés por aquí, Horacio. Gracias. Un gusto. Oye, pues sin más, a mí me gustaría empezar donde habíamos dejado una conversación, Adrián, que cuando, en un episodio que tuve fortuna de estar yo de invitado, habíamos hablado por ahí un poco de mitología. Cierto. Y hay una cosa que me gustaría que platicáramos hoy, que es la postura de James Hillman, que es un psicólogo que yo admiro mucho. Y él decía que la mitología, antes que preceder a la religión, es decir, que a veces queremos ver, como hablamos de dioses. Que la religión deriva de la mitología. Así es. Y la visión de él es que, más bien, a lo que precede la mitología es a la psicología. Y, pues no sé, me gustaría platicar ese punto aquí contigo, Horacio. Claro. Tuve el gusto de conocer a Hillman. Casualmente, una vez lo invitaron a dar una clase donde yo estaba estudiando mi doctorado. y le dije, oye, yo te descubrí hace ocho años, te escribí muchas veces, te acosé, procuré y no hubo respuesta, no hubo éxito. ¿Y quién iba a creer que nos encontramos o que te encuentro yo aquí ocho años después? Se me queda viendo, obviamente se lo dije en inglés, y me contesta en castellano. Y me dice, la fuerza del destino, con acento castellano. En paz descanse, Hillman. Hillman, a lo que se refiere, es que el mito que tiene el potencial, eventualmente, de convertirse en religión. Y las religiones, en general, pues, se puede decir que están guardadas detrás de algún tipo de mito. También, Joseph Campbell, otro mitólogo, tenía la descripción de decir que mitología era la religión ajena. O sea, mi religión no es mitología, pero la religión ajena, pues sí, es mitología. Pero independientemente del componente mitológico que ejerce como fundación de una religión, primero que nada es una manifestación del psique. Sí, claro. Es la manifestación del psique en su forma más primitiva. Por eso, las principales ideas y manifestaciones del psique, pues, eran el animismo, ¿no? Los dioses están enojados, hay un eclipse. El fuego es una representación. Sí, y también una personificación como, pues, en la religión católica, pues, es un diablo que es hombre, que también hay diablitas, ¿verdad? Claro. Este, que tiene cuernos y pareciera que se queda la imagen del diablo asociada a la cabra, porque el dios más popular era Dionisio. Entonces, para desacreditar a todos esos politeístas que andaban por ahí, resulta que el dios más popular, Dionisio, el de la fusión, el del vino, el de las orgías, el de la colectividad, la danza, la exuberancia, la creatividad, la fuerza creativa, etc., pues, lo hicieron diablo. Pero, regresando a su pregunta, el tema es que el mito son manifestaciones primitivas del psique. Entonces, hay dos formas, por lo menos, de estudiar mitología. Una es estudiar las narrativas, las narrativas, los simbolismos, las imágenes asociadas a toda la mitología, y la otra es estudiar al psique que las manifiesta o que las produce. Entonces, la unidad de análisis cambia. En nuestro doctorado, en lugar de analizar al mito, lo que analizamos es al psique que lo produce. Y nos preguntamos, ¿por qué, por ejemplo, tenemos en psicología colectiva, en el subconsciente, esta terrorífica idea del exterminio de la población mundial, en base a los diluvios, por ejemplo? Que el libro del Génesis, donde habla del arca de Noé, etc., pues, es un libro viejo. O sea, hay docenas y docenas de culturas, incluyendo en Mesoamérica, que hablan del diluvio universal cientos de años antes que se hablara en el libro del Génesis. Entonces, el estudio es por qué el humano tiene esta propensión, esta necesidad de crear mitología. ¿Qué nos dice de nosotros? Y lo que nos dice, en esencia, pues, es que estamos llenos de dudas, estamos llenos de desesperanza, estamos incrédulos de que nos vamos a morir y no hay nada más que eso. Estamos incrédulos de que somos criaturas que algunos filósofos nos ponen en el mismo plano que las cucarachas. Te tienes 350 millones de lo dices en tu grupo. Exacto, exacto. De años. Vaya que si saben sobrevivir las cucarachas, evolutivamente hablando. Entonces, con tantos misterios y tanta fuerza de la creación, tanta potencia, nos volteamos a ver y entonces no tenemos otra opción más que crear mitología para poder seguir avanzando. Claro, y hay algunos mitos. Digo, recuerdo ahorita, decías de Joseph Campbell, si, bueno, lo único que he leído de él es el héroe de las mil máscaras. Correcto. Y que estos mitos surgen una y otra y otra vez, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando hay un dios del sol, pues, hay para muchísimas culturas. O cuando vemos un ave, la asociamos con libertad y parece que no necesitaron hablar una civilización con otra, no necesitaron ponerse de acuerdo para todos imaginar más o menos lo mismo. Y es fascinante porque es mitología transcultural donde no hay comunicación, pero la manifestación del psique ahí está. Y la imagen del ave, de la mariposa o figuras como, por ejemplo, la madre virgen, ¿verdad? Eso, pues, aparece en muchísimas culturas. Y luego los arquetipos, donde está el tramposo, donde está el héroe, donde está la prostituta, donde está la madre nutritiva, donde está la madre naturaleza. Y son manifestaciones que nos confirman una y otra vez, pues, que somos uno, que somos lo mismo y que estamos más unidos con nuestros semejantes de lo que queremos pensar. Pero, ¿esta búsqueda de respuestas que tiene el humano por naturaleza, la mitología responde a contestárselas o, en verdad, es algo imparcial, por así decirlo, o es lo que él quiere creer? O sea, ¿esta mitología, cuando te pones a analizarla, sí que estos mitos responden a lo que ellos quieren creer o lo que les deja tranquilos, lo que los satisface? Pues, es aparentemente, si nos vamos a la historia, lo que apacigua al psique, ¿verdad? Lo fascinante es que usamos los mismos vehículos de apaciguamiento, ¿verdad? Y, entonces, dices, ¿qué nos dice? Pues, nos dice que tenemos unas propensiones, así como hacemos aquí, por ejemplo, los ritos de iniciación de los 15 años de las muchachas, ¿no? La casa por la ventana, la deuda se triplica, pero estuvo con madre los 15 años. Bueno, ese rito de iniciación, pues, se ve en África, se ve en Asia, se ve en Europa Central, se va en Groenlandia y, aparentemente, es la respuesta que nos da un cierto nivel de satisfacción y de paz. Entonces, sí, es una necesidad creer en algo, porque pareciera que es arrollador no creer en nada. Sí, parece que estás en la nada no creyendo. Claro, totalmente. Y, por ahí, también me gustaría decir esto, que a veces asociamos la palabra mito, bueno, es el sinónimo de algo falso, ¿no? O mentira. Cuando algo es un mito, no es mito, ¿no? O sea, como fake news, casi, casi. Pues, sí, esa es la asociación, digamos, popular, pero técnicamente el mito, académicamente hablando, es el equivalente a un marco, es el equivalente a un marco conceptual. Por ejemplo, la mitología de los tiempos actuales, la mitología del capitalismo, es trabajas, empujas, afanas, agredes, entras a una corporación, te diluyes en la organización y te entregas a este sistema que te usa como un insumo y que eventualmente te va a desechar. Pero en ese camino te vas a ser millonario o vas a ser exitoso o vas a ser Stephen Jobs mexicano. Y entonces pareciera que estamos atrapados en esa, es un mito en sí mismo. Un encuadre. Es un encuadre, es correcto, es una forma de ver el mundo y paradójicamente funciona como el agua y los peces, que los peces navegan por el agua pero no saben que están en el agua. Entonces los mitos contienen parámetros de vida, contienen reglas de conducta, contienen el espíritu de los tiempos. Por ejemplo, para contrastar con el capitalismo, vamos a hablar de la Edad Media, donde la ciencia estaba aplastada, donde todo era supernatural, todo era pecado, la Santa Inquisición, etc. El marco predominante era completamente diferente. Y esto puede tener una dimensión de una era completa, por ejemplo, 800 años de oscuridad, o puede tener una, inclusive asociada a la geografía. Por ejemplo, la mitología regimontana tiene sus tamices muy particulares comparada con la mitología de Tijuana, la de Ciudad de México, Yucatán, no se diga. Y tenemos una característica muy peculiar en México, en mitología, por nuestra historia, por la fusión de culturas, por la violación de una cultura sobre otra. Entonces, mito, otra forma de verlo es como un marco referencial, como lo mencionas, o como algo que te regula, pero que típicamente está fuera de tu conciencia. Y desde tu punto de vista, ¿qué tanto se puede romper un mito? O romper un mito es un paradigma. Por ejemplo, los que estamos sumergidos en este marco capitalista, ahora que lo mencionas, ¿el estar en conciencia de cómo funciona esta mitología nos hace funcionarle más al marco? ¿O a quienes son, digamos, los dueños de las empresas en este sistema capitalista, el hecho de que sus personajes o sus actores críticos estén empapados de esto, ¿les funciona o les afecta? Bueno, es muy buen punto, Adrián. Es tan bueno que para mí es la diferencia entre una vida consciente o una vida inconsciente. La mayoría de las vidas en el planeta son vidas inconscientes, como venaditos en el bosque. La borregada. La borregada, el chip borreguista que lo acuñó Nietzsche. Ese chip borreguista aplasta la voluntad, nos da una ilusión de libre albedrío, nos da una ilusión de empoderamiento, pero la mayoría de las personas, infelizmente, vivimos la vida no cuestionada, la vida no reflexionada, la vida no sufrida. La conciencia solamente viene con conflicto, con sufrimiento. Y entonces, pues como venaditos en el bosque, nacemos, vivimos y morimos. Entonces, el despertar para entender el marco, o los marcos, o los mecanismos que hemos introyectado, se requiere, pues de una cierta voluntad y de un cierto rompimiento personal. Ese rompimiento personal son los momentos bellos en donde puedes adquirir cierto nivel de conciencia. Una depresión, te deja tu novia, te engaña, amenaza de muerte, quiebras, empieza una pérdida cercana. O sea, ahí en el extremo es donde se asoma la conciencia y solamente en el conflicto aparece la conciencia. Entonces, yo hago una invitación por la vida reflexionada, por la vida estudiada. Me gusta la idea de que la gente busque ayuda psicológica, psiquiátrica si es necesaria, espiritual. No podemos vivir aislados y no cuestionados, porque entonces vamos simplemente a estar replicando un guión que ni siquiera conocemos. Pero luego entramos en otro marco, en otro mito en el que quien más sabe, menos sabe o es más triste. O estas personas que incluso dicen, soy feliz porque no sé tanto. ¿Hasta qué punto es antojable esta oferta hoy de despertar para muchos? Sí, yo creo que no es muy antojable porque equipara y demanda un nivel de dolor y sacrificio. Les voy a poner un ejemplo, Fernando Adrián, si me permite. Me encuentro una amiga en un café y me dice, ¿qué crees? Fulanito de tal se fue de monje a Dharmasala o algo así, India. Dharmasala es donde el Dalai Lama huye cuando llegan los chinos en 1959, cruzan las montañas y ahí se hace un centro tibetano. Entonces, este cuate dejó su ropa, se viste de naranja, se rapó y se levanta todos los días a las 4 de la mañana, medita y me platica su rutina. ¿No te parece maravilloso? ¿No te parece como algo sobresaliente lo que él hizo, que haya tenido el valor? Y le digo, no. Ese cuate mató al conflicto, mató a la duda existencial, mató a la ansiedad, a la ambivalencia, a la ambigüedad. Esas tres cosas que nos hacen humanos y que son propios de la gente que vive. El hueco es lo que define a la vida. Ansiedad, ambivalencia, ambigüedad. En el momento en que adoptas un código que te dice cómo vestirte, a qué horas comer, a qué horas rezar, a qué horas ir al baño, pues sin duda debe tener una parte admirable, la disciplina mental que se adquiere con ese tipo de meditación seguramente puede llevar a esta persona a algún tipo de iluminación, pudiera decirse eso, y al mismo tiempo es una renuncia. Es una renuncia a ya no pensar, a ya no cuestionar, a adoptar un código, a adoptar un dogma, y se acabaron las dudas, se acabó todo. Y bien interesante porque creo que ya lo hemos hablado un par de veces de pensamiento de tribu, ¿no? De alguna forma. Y bueno, este es un ejemplo, vaya radical el que nos cuentas, porque como dices, impacta en todos los rubros de su vida, incluso hasta que era alimentarse. Pero en un ejemplo no tan extremo, y yo soy muy futbolero y le voy a tigres, pero yo diría que también hay parte de a veces que soltamos esta individualidad por decir, no, yo me defino porque soy tigre, ¿no? O yo me defino porque soy ingeniero, o yo me defino porque... Y nos definimos así en... Vaya, la base que usamos es el sentimiento de tribu porque te sientes más seguro, de alguna forma. El fanatismo es otra forma de fusionarse y diluirse. El fanatismo hace algo parecido a lo que practiqué ahorita del monje. El fanático también adquiere un código de conducta y el fanático más peligroso es el que se siente más vacío. Por ejemplo, el fanatismo en las guerras es terrible. Digo, en la Segunda Guerra Mundial le dijeron a Hitler, oye, ¿por qué no? Aquí está un plan muy eficiente, alemanes, para acabar con todos los judíos de golpe. O sea, ¿para qué andamos en cachitos y en trenes y se lo presentan? La solución final. La solución final. Y él dice, no, ¿cómo? ¿Cómo me matas a mi diablo? Como dice Hofer, puede haber guerras sin Dios, pero no puede haber guerras sin diablos. Entonces, necesitas, hablando de la tribu, un enemigo. Maduro, en Venezuela, todo su manejo es, los yanquis me quieren matar. Este, en Estados Unidos. El muro de Trump, es un símbolo. Los inmigrantes, que ahora pareciera que hay un muro que es el ejército mexicano que está favoreciendo eso. Este, y sus razones tendrán. Pero el punto es que las tribus son necesarias para poder sobrevivir, como lo fueron por cientos de miles de años que éramos nómadas y que venimos desde la sabana allá de Africana. Y era, y era, era el núcleo de vida. Si no pertenecías a una tribu, no estabas muerto. Estabas muerto. Entonces, también la tribu normaliza. Sí. No admite excepcionalidad. No admite al loco en la colina, este, filosofando. No admite contradicciones, no admite creatividad, no admite formas de pensamiento diferentes. Te dejan o te matan. Entonces, la normalidad o el borreguismo pareciera que tiene su fundación en psicología evolucionaria. Sí, ¿y crees que, digo, con las cosas buenas y malas que tiene, pero que ahora el uso de redes sociales y de hipercomunicación que tenemos, ¿qué ha acentuado o simplemente es algo que ya estaba siempre? Esta sensación de colectivo absoluto, ¿verdad? Bueno, se potencia. Lo digital potencia todo. Potencia la belleza. Potencia la capacidad de ir a un museo de manera virtual. De asistir a un concierto. De poder escuchar a Bach. De escuchar a tipos como Alan Watts, que milagrosamente pudo grabar en puro audio su sabiduría. Y en lo digital, en internet, está lo peor del mundo. Están los fanáticos. Está la pornografía infantil. Está la pornografía no infantil, que está llena de agresión, de violencia. Normaliza la agresión y la violencia. Están mercados completos de estupefacientes, de todo tipo, de drogas, de alcohol a menores. O sea, está lo mejor y lo peor del mundo ahí y está potenciado. Entonces, pues es nuestra naturaleza potenciada. Ahora que hablas de la pornografía, veía una polémica sobre una chica feminista que decía que la pornografía es la que ha hecho que las mujeres sientan esta necesidad de depilarse como para algo salubre. O es más para una satisfacción por este contenido que, pues normalmente la vulva femenina parece depilada. Y bueno, se le fueron encima a la chica como diciendo, es que es que ridícula eres. Pero es una realidad que la pornografía y sobre todo consumida a tempranas etapas puede condicionar lo que para un hombre es excitante o no, Horacio. Pues sí, digo, realmente yo soy sesentón, tengo 60 años. Boomer. Boomer, y para que yo consiguiera pornografía a mis 18, a mis 16, a mis 20, era un arte, es muy sofisticada. Tenías que ir a La Pulga a buscar la revista Penthouse, que era la que tenían. La Playboy, pues era muy light. Libro vaquero. Libro vaquero, había su modo pornográfico. Había películas de esas que se, en reeles, que se conectan a proyectores como las películas de Charlie Chaplin. Y bueno, pues era un mercado de quién las tenía y luego el proyector y luego se quemaban. Y esa dificultad para obtener pornografía, siento, pues que nos hizo a nuestra generación más bien que mal. Sí. Porque era un show, ¿verdad? Era un show. Pero, como todas las generaciones, pues tuvimos nuestras cosas malas, nuestras cosas buenas y demás. Pero definitivamente que siento que la energía sexual y la energía de la violencia, o sea, el eros y el tánatos, conforme lo definió Freud, esas dos pulsiones las están juntando en la pornografía actual, la violencia con el sexo. Entonces, es muy fuerte para un psique que todavía no acaba de ser formado y tenemos niños de 10, 11 años que lo están viendo. No quiero juzgar a nadie que vea pornografía. Yo creo que puede ser un ritual interesante en una pareja madura, por ejemplo. O sea, cada quien, ¿verdad? En sexualidad hay un mundo infinito de formas y placeres y para mí se vale explorarlos todos mientras no salpiques al prójimo, mientras no afectes el derecho de la otra persona. Pero definitivamente, si estamos exponiendo a los niños a eso, pues es un problema. Claro. Definitivamente sí. Y me queda duda de, cuando hablábamos de mitos, si es posible diseñarlos. Es decir, que no se den porque sea una forma de psique colectivo que dejamos ahí, sino que un solo individuo diga, voy a diseñar este mito a ver si pega. Bueno, hay un caso histórico muy fuerte, que es muy controversial también, que tiene que ver con México, ¿no? O sea, la Virgen Morena. Sí, Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, que es nuestra virgencita y que todo el mundo la traemos para todo. Y es la madre de México, etcétera. El mejor invento de los españoles. Pues sí, y hay un autor, era el arzobispo, que ahorita se me escapa el nombre, donde dijo, oye, pues vamos a ponerles una virgencita que se parezca a estos... Y que la encuentre Juan Diego. Y que la encuentre naturalmente Juan Diego. Entonces, se diseña un mito que, en un ejemplo fantástico de psicología masiva, donde los indígenas son violentados, son desposeídos, son matados espiritualmente, entierran a sus dioses, construyen la catedral arriba de su pirámide. O sea, una castración cultural espantosa y una violación física sobre las indígenas y espiritual. O sea, por todos lados fue una masacre. El tema es cómo la entidad que es violada a ese nivel, a la hora que tiene un padre español y una madre indígena, inmediatamente se identifica con el agresor, con el padre. Y adopta la religión del padre. Entonces, México es católico, ¿verdad? Últimamente están creciendo mucho los cristianos y demás. Pero parece increíble que un pueblo tan violentado finalmente adopte la religión del agresor. Y eso el psique lo hace cuando es intolerable la agresión. La única forma de poder lidiar con eso es adoptándote e identificándote con el fuerte. ¿Como un síndrome de Estocolmo? Parecido. ¿Parecido? Parecido. Sí, parecido es un buen punto donde el quiebre te lleva a que te asocies y te fusiones. Básicamente, digo, metafóricamente te quiebran y es fácil unir esas piezas o que el trasresor una esas piezas en aras de esto que conocemos. Ahora, esta forma, digo, desde tu opinión, España y la forma en la que conquista, muy distinta, por ejemplo, a lo que hace el Reino Unido, en donde incluso si no te sometías... No, pues fue un exterminio. Fue un genocidio, fue un exterminio. O sea, ¿crees a fin de cuentas que lo que sucede en México en esta realidad que vivimos ahora fue mejor? ¿O hubiera sido mejor que los españoles? ¿Sabes qué? No quieres, te vas. Pues, no sé qué hubiera sido menos malo y tampoco sé que necesariamente era algo indeseable. No tengo la sabiduría como para contestar y opinar sobre hechos históricos con una perspectiva de moral, porque a final de cuentas, a nivel, por ejemplo, del cuerpo, hay una batalla tremenda entre los agresores al sistema y los anticuerpos. O sea, es un sistema vivo donde hay conflicto y donde hay vitalidad, donde hay lucha y esa vitalidad construye cosas, ¿no? Yo creo que... no sé qué hubiera pasado si no hubieran llegado los españoles. Creo que tampoco puedo juzgar lo que hicieron los ingleses del exterminio, los argentinos con los indígenas, por ejemplo. Lo equiparon a la naturaleza y la naturaleza es... Fluye. Fluye y es tan duro como un león devorando un venado bebé indefenso que de una mordida lo parte en dos. O es tan crudo como un tsunami que entierra a una aldea o un volcán que deja incinerado a un pueblo como Pompeya. O la viuda negra comiéndose el papá de sus hijos. O la viuda negra o la matis que de huella al amante después y también se lo come. Dices tú, Dios mío, este... Y ahí, hablando de mitología, pues nos enfrentamos a la idea de un Dios que solamente es bueno. Ese es un conflicto no resuelto que genera muchos problemas en el caso del mundo cristiano. Cuando hay un split entre la parte buena y la parte mala de Cristo o de Dios. Sí, porque deshumanizas al mito y subcontratas al diablo. Le dices, a ver, ven, firma un contrato de outsourcing. Tú eres el mal del mundo. Si yo tengo pensamientos libidinosos, pues es tu culpa, güey. Y si tengo ganas de golpear, es tu culpa. Y si me estoy muy encabronado y muy poseído, tráiganme un exorcista porque el diablo me tomó, ¿verdad? Sí. A diferencia del mundo politeísta, particularmente de los griegos, hay que recordar que nuestra herencia cultural es grecorromana. Y nuestra herencia ética es judeocristiana. En el judeocristianismo es monoteísta. Acaban con las religiones politeístas, donde hay muchos dioses. Pero, por ejemplo, los griegos, todos los dioses tenían su dark side. Todos los dioses tenían su lado negro. Pero no había un solo dios que no fuera, por ejemplo, envidioso. Había unos más que otros que le gustaran las muchachas, a Zeus, ¿verdad? Que andaba por todos lados metamorfoseándose para estar, pues no sé cuál era su dosis diaria de interludios y demás. Pero el caso es que los dioses eran buenos y malos. Cuando hay un split y solamente tenemos a un dios bueno, eso genera muchos problemas psicológicos. Claro, yo recuerdo también, yo creo que la primera vez que yo sentí angustia de niño fue adentro de una iglesia cuando me dijeron, Dios puede escuchar tus pensamientos, ¿no? Si tú puedes pecar de pensamientos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y intentaba callar, ¿no? Sí, sí. Peor todavía. Sí, sí. Es terrible porque de pensamiento, ¿no? Yo decía, entonces, yo pensaba, es que cabrón. Y lo, no, no, cállate, cállate, así de niño, ¿verdad? Pero así intentando callar el pensamiento para... Disculpen los OEs, pero a mí igual cuando dicen Dios te ve, imagínate masturbarse con culpa a tener una edad. Pues imagínate, no quiero decir el choque, pero... Pero el doble conflicto que tienes que... Claro, claro, porque viene una culpa inmediata. Y creo que el concepto de culpa en la religión, sobre todo en la católica y la cristiana, juega un papel fundamental, ¿no? Claro. Es un concepto clave, ¿no? Es como la gasolina de la religión, digamos. Sí, sí, sí. Culpa y vergüenza también de cierta manera, ¿no? Sí, eso sí, el shaming. Oye, ya pegamos mucho ahorita. Bueno, bueno, no. Desnudándola un poco también. Sí, claro, claro. Hasta las indulgencias y este pedacito de cielo con los protestantes y todo eso. Son varias etapas que ya en este despertar te das cuenta. Y hay quien arguye que si no hubiera ese proceso de culpa o de vergüenza, si no existiera, por ejemplo, ese dogma... Son San Agustín y Santo Tomás, ¿no? Los que le dan... Sí, Santo Tomás es más realista. Él decía, hazme casto, pero todavía no. O sea, dame chancita. Pero mi punto es que hay gente que piensa que si no hubiera este nivel de dogma o este nivel de que te leen el pensamiento y te miran en todo momento, que el mundo se desbandaría, se volvería loco el mundo y la religión funciona como un superego freudiano que de alguna manera mantiene un cierto control de los impulsos. Es un argumento que, pues, ahí está, ¿verdad? Ese es un súper yo, un Pepe Grillo ahí, como la conciencia moral, digamos. El limón de la humanidad, ¿verdad? Sí, es el limón de la humanidad, pero... De conciencia. Pero sí, sí, sí. Es interesante. Me gustaría que rescatáramos un poco, ahorita hablábamos de los mexicanos. Y el otro día estaba platicando con mi buen amigo David Cavazos, que tanto lo menciono aquí, ¿verdad? Pero bueno, y me platicaba justamente que escucho un mito que ahorita estábamos ahí al calor de los tequilas, entonces me acuerdo nomás parte, ¿verdad? Pero acababa el mito donde finalmente el conejo en la luna venía parte de un mito mexicano, ¿verdad? Cosa que yo no tenía idea. No sé si... También es algo que yo muy pocas veces he escuchado. Yo siempre que pensaba, ah, me voy a poner a leer de mitos. Y pues leí sobre los nórdicos y leí sobre los griegos, pero no... La verdad es que no conozco prácticamente de mitología mexicana. Bueno, la mitología mexicana fue en buena medida destruida, ¿verdad? Los dioses fueron aplastados y se construyeron monumentos sobre lo que eran sus creencias. Sin embargo, hay mucha literatura. Está también el diluvio universal. Está Shibalba el malo, como es acá el ángel este... ¿Lucifer? Lucifer. O sea, hay unas equivalencias impresionantes. Mesoamérica, los mitos están muy conectados con la muerte. Y la muerte se vierte en México. Por ejemplo, pues la película de Coco, ¿verdad? O sea, son puras calacas. Todos están muertos. El desfile en la Ciudad de México, pues una belleza. Y todo... Toda esta cultura, pues ya se ha exportado al mundo, ¿no? Hay llaveritos. Yo me acuerdo, estaba creo que en Ámsterdam, en un museo. Veo una taza para beber café con una calaca con trenzas. Y digo, mira, qué bonito que nuestra cultura esté aquí. Lo volteo, Made in China. Y digo, bueno, que por cierto... Los chinos hasta la virgencita la hacen. Pues sí. Te la mandan con los tatos rasgados. Y aquí un lamento, por ejemplo, me gusta mucho usar paliacates. Se acabaron los paliacates de algodón. No hay paliacates de algodón. Hay puro paliacate de poliéster, todos hechos en China. Y si alguien sabe de un lugar que venda paliacates de algodón, doy recompensa. Nos firman ahí en YouTube. Totalmente. Pero realmente confieso que me falta estudiar más los mitos mexicanos. Pero lo que sí es que la cultura, digamos, de Mesoamérica se filtra a todo este mundo del cristianismo y generamos una forma de ser muy sui generis. Y es una pena... Así ocurrió. La destrucción tan violenta, en lugar de haberse, digamos, que algunos se hayan puesto a estudiar. Como, por ejemplo, pasó en India. Digo, no, los ingleses tampoco son muy santitos, pero de alguna manera los mitos, las religiones, hay muchas, todos los componentes históricos están preservados. Pero sí, creo que me llevo la nota de estudiar más todavía la mitología de Mesoamérica. ¿Tú crees un extraordinario mercadólogo? Debe haber un nicho para paliacates de algodón, ¿no? Pues sí. Muy interesante, no solo tú los haces de querer. Sí, no sé si haya mercado porque yo le puedo enseñar a 10 amigos un paliacate de algodón y uno de poliéster. No van a encontrar la diferencia. Y no van a encontrar la diferencia. Lo que pasa es que en mis otras vidas yo vengo del mundo de los textiles. Mi padre era mueblero, era textilero. Y tengo ahorita un negocio de tapetes hechos a mano, finos, los traigo de Irán, de India y demás. O sea, me gusta mucho la parte de textiles. Pero pues al parecer el mercado ya los acomodó, pero debería haber un nicho, sí, sin duda. Esos chinos y sus monopolios así muy agresivos, ¿no? Sí. Este, tengo un podcast que se llama Ideas, Alucines y Memorias. Me pueden encontrar en Spotify o en iTunes bajo Horacio Marchand. Marchand se escribe como Marchando sin la O. Esos podcasts que lo arranqué en agosto del año pasado. Pues yo estoy muy emocionado porque ya van como 7 mil escuchas. Este, realmente no le he metido el cariño y el tiempo que ustedes le meten. Y yo sé que su podcast está entre los más escuchados en México y los felicito. Gracias. Realmente pues fueron también pioneros en esto y están muy originales, tienen mucha robustez en sus conceptos. Entonces, mi podcast lo hago con mucho gusto, con mucho cariño. Ahora lo que quiero es también hacerlo video. Y aparte he escrito pues como unos 1.500 artículos. Un libro que aquí trajo Fernando, muchas gracias. Estoy escribiendo otro libro. Excelente. Tengo mi cuenta de Twitter también, que es Horacio Marchand. Ahí, digo, son poquitos, son como 4 mil seguidores. Pero me encanta el mundo de las ideas. Me encanta la irreverencia. Me encantan las ideas nuevas. Me encanta el choque de ideas. Y he encantado de que pues me escuchen y de recibir sus comentarios. La verdad era delicia escucharte. Totalmente. Y ahorita me decía El Buen Limón un apunte que yo dije, mira, lo dijo muy bonito. A ver si lo puedo repetir aquí lo mejor que pueda. Pero me decía, es que está bien padre que Horacio agarra mitos. Dijo, habla de crecimiento personal, pero luego lo lleva a una aplicación de marca, ¿no? De marca de estrategia o de ventas. Es decir, das doble paso, ¿verdad? Sí. Y eso yo creo que tiene muchísimo valor. Gracias. Mira, el tema de psicología, de ser mejor persona, de poder enfrentar la confusión, los retos, la ambigüedad, la ansiedad, la ambivalencia, de tener que pagar el precio del conflicto y del dolor para obtener conciencia. Es decir, los niños son muy felices, pero no saben que son felices, ¿no? Entonces, es una parajoda, más que paradoja, es una parajoda que pareciera que la inconsciencia es un elemento importante en la felicidad. Sí. Ahorita quiero aterrizar lo que dijiste, Fernando, pero voy a desviarme con un episodio de los Simpsons. ¡Excelente solar! Sí, o sea, es un episodio que ocurrió de verdad, o sea, es de la vida real, pues. Entonces, resulta que Homero se da un golpe, lo llevan al hospital, le hacen una radiografía y le encuentran una crayola. Una crayola azul. Insertada en el cerebro. Gran episodio. Y dicen, oye, ¿cómo? La parte frontal, ¿no? La parte frontal, los lobos frontales. Este güey tiene una crayola insertada. Oye, decapitulado. Entonces, se la quitan y Homero de repente se hace inteligente. Se hace cuerda, conecta con su hija Lisa, que es la lista, la única lista en una familia de imbéciles. Y pues su hija se enamora del papá, dice, ya entendí por qué soy inteligente. Pero su vida, la vida de Homero, se empieza a desmoronar. No entiende a su esposa, no se puede comunicar con su esposa, pues que tiene buen corazón, pero está bruta. Con el niño, pues dices, este güey, ¿de dónde salió? ¿Cómo puede ser hijo mío? El perro ya no lo quiere. Moe lo corre de la taberna. ¿Por intelectualoide? Por intelectualoide. Altera el orden del bar, el cosmos del bar lo altera. Y luego reporta a la policía que la fábrica donde trabajaba contaminaba el río. Le cierran la fábrica Mr. Burns. Los amigos se quedan sin empleo. Su vida se desmorona. Y decide, al final del camino, volverse a insertar la crayola y estar bruto y feliz. Entonces, ese es el cierre del capítulo. Y bueno, es el equivalente al cuate este que se fue de monje. ¿Verdad? Toda proporción guardada. Pero regresando a tu punto, Fernando, de que me gusta mucho hablar del tema personal y luego ver cómo lo relaciono a la vida cotidiana y profesional, pues es un proceso por el que yo he tenido que pasar. Yo tuve una depresión a los 21 años, de dos años. Estuve fuera de actividad dos años. En mis tiempos, que les llevo algunos añitos, no había Prozac, no había medicinas. Estaban calmantes nada más. Y me la tuve que aventar a base de lecturas. Y a mí lo que me salvó fueron los libros. Fueron los padres introyectados que yo tuve. Y tuve dos. Mi padre ya falleció. Fue un gran ejemplo para mí de trabajo, de decencia, de disciplina. Y mi mamá, pues, vive todavía. Pero mis padres intelectuales fueron los libros. Y como estaba loco, la verdad, porque en aquel tiempo, pues, está raro Horacio, me dejan en paz dos años y se empiezan a acumular los libros en mi cuarto, ¿verdad? Y también conseguí un psiquiatra que fuera a mi casa y terapia súper intensiva. Entonces, digamos que he pasado por procesos de cuestionamiento y dolor y psicólogos y ha habido de todo, ¿verdad? He quebrado, estoy divorciado, en fin, cosas que no son agradables y que no las pides y que no las quieres. Simplemente ocurren. Entonces, para mí es muy importante el poder personal. Y el poder personal es uno que acepta la confusión, el dolor, apuesta por la conciencia, no por la inconsciencia y sigue luchando y sigue avanzando. Y a veces, cuando no le entiende, se levanta y se pone la armadura y saca la espada y sigue luchando. El desafío de una vida. La vida no es para los débiles de corazón. La vida es para los que le quieren realmente entrar. Y luego te das cuenta que la felicidad, pues, quizás no exista o exista solamente en fracciones. Picos, digamos. Me refiero, tú tienes una versión, Adrián, de la felicidad, tú, Fernando, tienes otra, yo tengo otra. Y creo que la felicidad está repartida en todos. Nadie la tenemos completa. Y eso nos define como humanos. Entonces, yo creo que está más bien relacionada con la madurez de aceptar la realidad y de seguir luchando y de seguir apostando por algo contra todas las posibilidades de la aleatoriedad que realmente podemos ser, con la posibilidad de que llegue la muerte y efectivamente no haya absolutamente nada, con todo eso, que sigamos anhelando, que sigamos teniendo esperanza y que sigamos creyendo que lo que hago hoy tiene un valor trascendental, cuando menos para mí y para las personas que en este caso quizás me están escuchando, para ustedes que me invitaron. Y seguir, yo creo que hay que seguir. ¿Cuál es tu mito favorito? Pues, sin duda, la manzana, la manzana. ¿De Adán? De Adán. Este, tengo algunas ideas de, fue escrita la Biblia en una época sumamente sexista, ¿verdad? Le echan la culpa a la mujer. Yo creo que la culpa la tenemos tanto hombres como mujeres. Entonces, pero hay otra forma de ver a Eva. Si es como se describe que ocurrió, Eva rompió justamente la posición existencial de ser venados en el bosque. Eva rompe, Eva rompe con la inconsciencia, rompe con el equivalente del niño que es feliz y que no sabe que es feliz porque juega todo el día. Este, eh, Eva nos hizo humanos. No éramos humanos previo a la manzana. Éramos más bien una especie que vegetaba y que se le pasaba corriendo por el bosque, como venadito, probablemente sin relaciones sexuales. Y, 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 y esa era la vida de la inconsciencia. Cuando llega la manzana, el fruto del árbol prohibido, viene la expulsión del paraíso. And we are on our own. O sea, pa' afuera, se me van del paraíso, tendrás dolor, tendrás que trabajar, y esa es nuestra humanidad. Esa es nuestra carencia. O sea, la capacidad de pecar, Horacio, si consideras que es lo que nos hace humanos. Sí. ¿La libre albedrío? Eh, no estoy seguro de libre albedrío. Eh, tengo mis dudas de libre albedrío porque siento que el mito o el marco es tan fuerte que, eh, tenemos una ilusión de control siempre y cuando nos movemos dentro de ese marco. Pero la capacidad de, de poder pecar, la capacidad de hacerlo, eh, en este caso del mito, fue lo que nos trajo la conciencia. Fue el despertar del dolor y, 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 y solamente en el dolor y la confusión hay conciencia. Si no hay dolor y no hay confusión, si no hay conflicto, no puede haber conciencia. Por eso me gusta el mito donde le damos esa mordida y por eso Steven Jobs lo usó en su, en su Apple, eh, ¿verdad? Su logo. Newton. La manzana mordida. La manzana tiene mucho simbolismo, pero me encantó que Jobs pusiera una manzana mordida, nunca la puso entera. Entonces, ese es mi mito favorito porque nos hizo humanos, frágiles, débiles, eh, conflictuados, eh, ansiosos, ambivalentes, huecos. Nos dio la ocasión de luchar. Nos dio la ocasión de querernos completar. Platicabas del contexto en el que se escribe la Biblia, muy sexista, y alguna vez leí que también el promedio de vida, cuando se escribe la Biblia, era de 27 años. ¿No te parece que fueron muy fatalistas, pues también por esto en la Biblia? O que era, o le atribuían a estas pérdidas, y también leía tu columna, la columna del fin del mundo, sobre todo en estas pandemias que hemos pasado y ahora el coronavirus. ¿Cómo, cómo crees que esto responde también a una cuestión mitológica? La cuestión de que, por ejemplo, en los años 20 también la peste bubónica, y, bueno, la peste bubónica fue en el siglo VII, ¿no? O siglo X, no sé cuál. Trece. Trece. Pero, ¿leía, pues, esta información en la que, pues, de la peste negra, sí, que incluso se dan en estas temporadas, ¿también responde a una cuestión mitológica? Pues, se puede interpretar, sin duda, como una cuestión mitológica. O sea, sobra gente que dice que estos son castigos de Dios, ¿verdad? Yo pienso que simplemente es la naturaleza actuando. El 99% de las especies se han extinguido en el mundo. O sea, las probabilidades de que nosotros duremos no son muy altas. Entonces, las cucarachas y los insectos parece que están destinados a ser los herederos reales del mundo. Yo creo que el poder que tenemos para destruir al mundo con las bombas nucleares, que tenemos a simios tomando decisiones, y digo simios con toda la intención, somos primates. Entonces, compartimos casi el 97% del ADN con el chimpancé. Nomás váyanse a ver los chimpancés al museo, igual el zoológico, perdón, y van a ver la dinámica familiar, es increíblemente humana. Y ahorita nosotros inventamos el término humano para desasociarnos del tema animal. Pero somos unas bestias, somos animales, somos inconscientes. Entonces, yo creo que en algún momento podemos cometer el error de autodestruirnos, o que el planeta se canse de nosotros, y en una tosecita que tenga, pues de repente haya extinción, y al día siguiente va a salir el sol, y los pájaros van a cantar, y demás. O sea, para contestarte, Adrián, yo creo que más bien es la naturaleza actuando, pero siempre que esa es una propensión humana, buscamos una interpretación. Y una interpretación puede ser el castigo. Sodoma y Gomorra. Y hablando de mitos modernos, bueno, a lo mejor son dos cuestiones diferentes, pero una voy a decir cómo el valor de hoy es estudiar los mitos para entendernos, pues no nada más hacia atrás, sino también hacia el futuro. ¿Y qué mitos repetimos ahora? Pues es que repetimos los mismos desde que hace 5.000 años, 7.000 años en Sumeria, los acadianos, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, hacemos lo mismo, hacemos lo mismo, queremos amar, somos traicioneros, nos gusta la guerra, y encontramos formas de repetirnos a través de la historia. Entonces, es fascinante entender y conocer los mitos de antaño, y más interesante ver cómo se forman los mitos actuales, que son los que no sabemos que estamos desdoblando o que estamos jugando. Yo creo que la naturaleza humana tiene un reto de ser consciente y de alguna forma de tomar una resolución, de decir, oye, queremos progresar como humanos, como personas, o nos vamos a dejar atrapar. Y entonces, en siglo XXI, pues siguen las guerras, siguen las amenazas, siguen los refugiados como antaño, ahogándose en el mar, ahogándose en el desierto. Entonces, se admite un toque pesimista, de decir, oye, quizás aprenderemos alguna vez, y luego también se admite un toque esperanzador. Por ejemplo, yo veo los millennials, yo tengo tres hijos millennials, dos hijos varones, una mujer, y están reseteados, vienen reseteados de otra forma. Piensan diferente respecto a las bolsas del supermercado. Mi hija anda guardando botes de cristal para usarlos, pero solitos. Y luego ven los centennials y traen otro chip. Entonces, se admite también la posibilidad de que la evolución, en su necesidad de tener una especie que tenga la conciencia de maravillarse de la creación, o sea, que diga, puta, qué chulada es la creación. Mira nada más, el universo no deja de crecer y de expanderse. Mira una supernova que se destruye en caos y cómo se ordena en cosmos. O sea, pareciera que el cosmos quiere una especie que pueda maravillarse de la creación, y entonces está la posibilidad de que las nuevas generaciones se reseten y respondan al reto. Sería como un artista sin audiencia, ¿no? Algo así. O sin público. Algo así. Y esta búsqueda casi, no sé si inconsciente, crees tú, del conflicto del humano llevándolo al terreno de la mercadotecnia, ¿crees que hay marcas que de forma, no sé, sui generis, aprovechen este conflicto para llegar a las personas? Pues digo, claro, siempre hay oportunidades de adecuarse al mercado. Ha habido marcas como The Body Shop, por ejemplo. Hay otra que vende unas como chanclas, se me escapa el nombre. ¿Crox? No. ¿Toms, creo? Sí, los Toms. O sea, hay marcas que se construyen en el planeta. Patagonia es otra marca. Se construyen bajo esa perspectiva. Hay muchos restaurantes aquí en Monterrey que ahora son veganos, por ejemplo. Y yo soy vegetariano. Me gusta un poquito moverme hacia el espectro de vegano. Y ves cómo sus propuestas de valor están sólidamente construidas alrededor del planeta. Entonces, pues claro, yo creo que si se resetean las generaciones, si nacen con otro chip, pues van a nacer con otro chip también para adquirir y para consumir marcas. Detectar hábitos de consumo. Por ejemplo, tu libro que es escrito en el 2004, me decía Fer, con toda esta potencialización que le dan las redes sociales a los hábitos de consumo, ¿qué tan vigente crees que esté o cómo lo consideras tú en estos tiempos? Sobre todo porque en 2004, tengo entendido, iban haciendo incluso Facebook, ¿no? En un salón de Harvard, ahí en un dormitorio. Pero no es hasta 2007 cuando empieza este boom, digamos. 2006, más o menos. 2006, 2007. ¿Cómo te sientes tú con hipermarketing actualmente? Bueno, yo creo que necesita, más que una cirugía estética, necesita a la luz del mundo actual, pues yo lo volvería a hacer. Hay, digamos, ejemplos que ya no aplican y se han revolucionado muchos conceptos. El concepto que sigue vigente es el concepto de estrategia. En esencia, conceptos como estrategia implica renuncia. Tienes que renunciar para poder hacer estrategia. Es trade-offs y es elección. Bueno, la estrategia involucra cuatro actividades principales. ¿Qué hacer más? ¿Qué hacer menos? ¿Qué dejar de hacer? ¿Y qué hacer nuevo? Eso sigue. El pensamiento estratégico es hacer las cosas correctas y luego hacer las cosas bien. En la universidad nos enseñan la productividad y la eficiencia, pero no nos enseñan de eficacia. La estrategia está cimentada sobre una oportunidad. La estrategia es una gestión de oportunidades. Estamos, tenemos que estar conectados a una oportunidad. No es administrar. No es hacer housekeeping. No es hacer más con menos. Eso es administración. Ese es terreno de housekeeping. La estrategia es creación. Está vinculada a la oportunidad, está involucrada al timing, a la suerte también. Y es un aspecto muy cualitativo que requiere una cierta sensibilidad. Entonces, digamos que los conceptos de estrategia para mí siguen siendo vigentes. Entonces, en mi libro, los ejemplos, yo pondría otros y estoy pensando en hacer otro libro de estrategia y ya no llamarle hipermarketing porque siento que la estrategia es el padre del marketing. Es decir, si tienes una buena estrategia, el marketing se hace casi por añadidura. Y marketing es diseñar la no necesidad de vender. Una buena estrategia te lleva a hacer un marketing donde te compran. No tienes que andar vendiendo. Entonces, ¿cómo diseño algo que no requiera ni siquiera de fuerza de venta? Que no importa si son buenos o malos vendedores. Que no requiera ni del teléfono. Eso es el diseño non plus ultra. El que me compren y yo nomás diseño la pura entrega. Extraordinario. Y me gustaría si puedes ahondar un poquito en esto que creo que ya te he escuchado platicar en otras ocasiones y a mí me causó un impacto muy positivo de que a veces nos gana ser muy rápido, muy productivo, muy optimizado. Pero no estamos pensando en qué es lo que estamos haciendo muy optimizado. Es decir, que le gana, como decías, creo que mencionaste la palabra, lo eficaz y lo eficiente. Hay muchas empresas que van veloces y felices, inconscientes, al fracaso. Mi cocinera dice más peor. Así es. Lo más peor que puede ser es que seas eficiente en el rumbo equivocado. La productividad es irrelevante. La eficiencia es irrelevante. Lo relevante es que vayas en el rumbo correcto. Es mejor ser torpe en el rumbo correcto que ser eficiente en el rumbo correcto. Y eso está asociado, por ejemplo, también lo llevo a los negocios. Es mejor tener un buen negocio mal administrado que tener un mal negocio bien administrado. El buen negocio está acertando en la química de la propuesta de valor con el mercado y el entorno. Entonces, el burro de repente toca la flauta. Hay suerte. Y de repente hay negocios que le pegan en seco. Y entonces, pues tienes que explotar. Ahí sí entra la velocidad. Cuando tú detectas una oportunidad, estás conectado al mundo de la estrategia y dices, esto jala y jala muy bien y se me está acabando mi producto. Entonces, ahí entran las carreras. ¿Por qué? Porque no quieres que entre nadie más a tu nicho. Necesitas explotarlo lo más rápido posible. Oxxo, por ejemplo. Oxxo está imparable. Sí, es un monstruo en México. Bueno, se tardó en detectar la oportunidad. Se tardó en decir, esto táctico que estoy haciendo, lo voy a elevar a nivel estratégico. Elevarlo a nivel estratégico implica dos cosas. Le voy a meter intención y le voy a meter recursos. Y entonces se multiplica. O sea, está peleando todas las esquinas, por ejemplo. Entonces, sí, tenemos que pasar más tiempo pensando en si estoy haciendo lo correcto. No importa la velocidad ni la eficiencia. Importa qué tan relevante eres. Puede ser muy relevante y ser muy eficiente. ¿Y cómo es el marketing de un monstruo como Oxxo? Cuando tienes ese modelo en el que la gente te conoce, estás en cada esquina, incluso estás brandeado en todos lados. Tienes aquí ese presupuesto tan agresivo que tienen para marketing al tener un producto y un servicio que es muy, muy eficaz. O sea, ¿cómo es artístico o de qué forma es la estrategia para un marketing así? Es que el marketing en este caso es presencia. Es presencia. Ese es un punto en el que ya solo quieres product placement, digamos. Presencia. O sea, ¿cuántos Oxxos habrá? 15 mil y 16 mil. Sí, sí. ¿Cuántos negocios de mamá y papá y depósitos hay en México? Cerca de un millón. Y solamente hay 15 mil Oxxos. O sea, pues no es nada. Sí, sí, claro. Entonces, en este caso, la presencia mata todo. Como decía mi padre, no hay un producto más caro que el que no hay. Entonces, la velocidad de Oxxos es admirable. Yo lo que creo ahora nada más es que tiene que resolver su velocidad en procesar las transacciones del día con día. Las filas, la doble caja. Sí. Ahí están sus retos. Porque entre más servicios meten, entre más cosas se pueden hacer, pues más hacen las filas. O sea, está muy frustrante. Y con unos chicles y que dos enfrente estén cargando saldo al celular. Saldo al celular o a tres celulares, ¿verdad? Y mandando un depósito. Entonces, tienen que emancipar a otro caja todos esos trámites, hacerlos digitales, y no perder el centro de su negocio, que es antes que presencia, es conveniencia, ¿verdad? Cuando se hace inconveniente, pues atentas contra tu fórmula. Pero en este caso, la presencia mata todo. En un capítulo tuyo de podcast, pero ya también me ha tocado por ahí leer en alguna columna, hablabas de la marca más importante del mundo. Ah, sí. Y algo que me encantaría que platicáramos aquí, porque yo creo que muchos no saben cuál es. Bueno, le pregunto a la audiencia, ¿saben ustedes cuál es la marca más importante del mundo? Y a lo mejor, uno o una va a decir Coca-Cola, otra va a decir Starbucks. ¿La propia o cuál? Amazon. La marca más importante es la tuya, Adrián. Sí, 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 es la propia. Esa es la más importante del mundo. Estoy de acuerdo. Fernando, tu marca es la más importante del mundo. Horacio, yo, mi marca es la más importante del mundo. Todos tenemos una marca. Hagamos o no esfuerzos de marca. Tenemos marcas por default. Tenemos marcas que ocurren. Entonces, yo creo que tenemos que cultivar nuestra marca. Y nuestra marca, regresando a tu punto de que siempre hablo de cosas personales o psicológicas, las marcas personales más poderosas son las que están conectadas a tu esencia. Que tú estés manifestado en el ejercicio cotidiano. Me gusta poner el ejemplo de Shakira. Shakira es de Barranquilla. En Barranquilla es una ciudad pequeña de Colombia, donde los niños, antes que caminar o gatear, aprenden a bailar. Están meneando el tambos de chiquitos, hay una alta concentración de ancestros africanos y ella es libanesa. Entonces, se fusiona lo tropical, lo africano, lo rítmico del vallenato y cosas así sabrosas de Colombia. Y ella hace su propia música, ella escribe, hace sus propios ritmos y mezcla todos sus elementos. Mezcla lo que es, manifiesta de dónde es. Entonces, tienes a Shakira, te metes a YouTube, de todo el mundo, de todos los países del mundo, meneándole como Shakira. Y inclusive, algunos hombres, ¿verdad? Ese ritmo es solamente ella. Y su voz pilluda y su canto este que tiene es ella. Entonces, ¿cómo tener el valor de ser nosotros mismos ante los retos del borreguismo, ante los retos de la inconsciencia, ante los retos del fanatismo, ante los retos del mito, que es como un marco de conducta? ¿Cómo conectarte con tu esencia y atreverte a ser lo que eres? Porque no hay nada más tragedioso que vivir una vida ajena o que vivir una vida en la que no tuviste ninguna opinión. Pero en el caso de Shakira, aparte de que se ha atrevido a ser ella, ha sido ella en distintas versiones de la... Claro, se ha atrevido a explorar diferentes... Ella empieza con Pies Descalzos, uno de los mejores discos que he escuchado. De hecho, es una joya y para mí es insuperable. Ahí mismo se deja la vara muy alta. Y ahora hay un regreso. No sé si ya viste que ahora están dando el anuncio de que va a regresar a esta red que ya extrañamos de hace tantos años. Sí, sí. Y es una Shakira que te despierta algo en ese momento, pero después va mutando comercialmente a hacer incluso featureings con otros artistas, a cantar en inglés, a romper también esa brecha, pues, americana e ir a Europa. También está casado con un catalán. Y empieza Shakira a también mutar y a darse un sentido todavía más alto, digamos. Bueno, y también yo creo que hay un crecimiento, ¿no? Porque a veces, yo siento que a veces nos cuesta dejar de ser, de decir, oye, a mí me gustaba mucho esto, por ejemplo, los videojuegos. Y luego crezco y lo digo, oye, ¿cuál fue el último videojuego que jugué? Pues, hace muchísimos años. Y a lo mejor digo, oye, pues ya no me gusta, ¿no? Y a veces es difícil la aceptación. En el caso ahora de Shakira, pues es diferente quién era a los 18 años que quién es hoy, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, y es el equivalente a revitalizar una marca, ¿verdad? Porque las marcas también perecen. Las marcas se hacen viejas, se hacen anacrónicas. El logotipo se hace, incluso, ¿no? El logotipo, entonces, es como Madonna, ¿verdad? Que ahí anda, aunque anda cancelando conciertos y todo, ahí anda todavía la mujer queriendo estar vigente. Britney Spears parece que ya no regresó. Entonces, eso que hace Shakira es necesario para una marca. Pero la vigencia, la vigencia. Y darse en el clavo y como ejemplo así real de lo que es la vigencia. Nosotros en televisión tenemos una empresa externa que mide el rating, que se llama Ivope. Entonces, en el programa que hacemos los jueves de entrevistas, va Juan Ramón Palacios, que es, pues, un ícono de la televisión así en Monterrey. Una voz autorizada, digamos, un embajador también de una marca como Rayados. Un programazo. Fue un gran programa lleno de anécdotas. Ves el rating y no es tan bueno. Después, al siguiente jueves, va Poncho de Nigris, que es la vigencia como tal explicada en redes sociales. Alguien que supo sacarle provecho a Instagram, a las distintas plataformas, que tiene un blog de YouTube, emulando lo que hacen las Kardashian. Y el rating se dispara. O sea, la vigencia también a la hora de consumir juega un papel importantísimo. Sí, y también el mercado, ¿verdad? Totalmente bueno, eso también. Sí. Por ejemplo, las Kardashian que mencionas. Pues, no es fácil de explicar el fenómeno de las Kardashian. ¿Qué hacen? ¿Qué talento tienen? Y, sin embargo, está su mercado. No, son un monstruo comercial. Entonces, Kim está, en una ocasión, le preguntaron que si lo que hacía no era banal, como que no tenía ningún chiste. Voltea y le dice, ¿cuántos followers tienes? Le dice el reportero, ¿y tú cuántos followers tienes? O sea, hay un mercado para mí, ¿verdad? Si tú estás de acuerdo o no con mi mercado, pues no sé. Pero yo estoy satisfaciendo algo. Amén. Y también hay cosas muy buenas, muy, muy relevantes, que no tienen mercado. Disculpa que te lo diga, pero a mí me parece ridículo que tengas tan pocos seguidores tomando en cuenta lo maravilloso del contenido que posees. Pues, qué amable. Yo no me he aplicado y si me está escuchando alguien que quiera ofrecer sus servicios, o ustedes, yo he encantado de explotarme más. Lo he manejado todo este tiempo como algo así como de hobby, pero veo que hay resonancia con mucha gente. Entonces, pues, bueno, pues gracias que piensas que te pudiera tener más. Es que lo que dices es atrapante y estás muy cerca de la razón siempre, si no es que siempre la tienes. Sí, definitivamente invitadaso. Oye, y también ahí sirve que lo contamos, creo que en el podcast nunca lo hemos contado, que, por cierto, la primera propuesta para nombre de este podcast se iba a llamar originalmente, eso no se pregunta. Y por ahí viene de un input tuyo que me dices, no, pues es que es importante que estén los nombres, ¿no? Sí. Pensemos en la marca personal. Es correcto. Y entonces es donde hacemos el rebranding, vamos a decir, y pues lo voy a decir aunque tenga un poco de pena, pero yo dije, bueno, va a hacer conversaciones con Adrián Marcelo y Fernando Suárez Cerno. No, no, no. Y me dijiste, bueno, te lo acepto, pero al revés, güey, ¿no? Conversaciones con Fernando Suárez Cerno y Adrián Marcelo. Y yo te dije, bueno, pues yo sí te lo hago. Sí, porque para mí la magia del podcast, aparte del invitado, que es indispensable, es esto que tienes tú por ahí. Es una estructura que para mí me aterriza mucho y a mí me gusta, después de que a raíz de la estructura nacen respuestas, hacer una pregunta de la respuesta que tiene Horacio. Entonces creo que es una dualidad. Vamos en equipo. Es correcto, es correcto y eso me apasiona. Sí, sí hacen un buen equipo. Sí, sí hacen un buen equipo. Sí, sí, sí. Yo tenía una pregunta muy específica, ahora que entramos en este paréntesis, sobre el relevo generacional en los puestos ejecutivos, en las grandes organizaciones, en los puestos importantes. Vivimos una época en donde hay una brecha, no sé si esta muestra grande o diminuta llamada redes sociales sea congruente con lo que se vive ya en la vida real, valga la redundancia, pero entre precisamente los boomers y los millennials o mejor dicho los generación X que casi casi se puede decir aborrecen a los millennials. Tú como boomer tal vez te identificas más con los millennials y el generación X se identifica más con el centennial. Así es más o menos lo que veo. Bueno, pero también hay esta sensación de tribu, yo creo. Sí, sí, sí. Volvamos a esto donde, ah, no, tú eres de tal, entonces piensas así. Claro, pero yo lo estoy viviendo, sobre todo en la empresa, en la industria en la que me desenvuelvo, que sí hay un choque, realmente hay un choque de ideas y sobre todo en puestos. He estado empezando a ver que hay una opción ya más joven en puestos en donde se toman grandes decisiones. ¿Esto crees que responde a una tendencia o tendría que ser más analizado el cambio de puesto o tienes ya que tener a gente joven en puestos claves en las industrias? ¿Tú cómo lo verías? Pues yo creo que el mundo ha hecho que se acelere un poco el que lleguen gente más joven a puestos claves, porque estamos entrando a un lenguaje que las generaciones anteriores no entienden. Por ejemplo, ya les dije, acabo de cumplir 60 años, estoy luchando, me estoy defendiendo, hago yoga o a Chipinque o al gimnasio, soy vegetariano, le echo ganas, yo quiero tumbarme 10 años. Lo que les decía, la lucha hay que hacerla, siempre, con esperanza o sin esperanza, te tienes que levantar a darle. Yo creo que el lenguaje digital, por ejemplo, yo me gradué sin computadora, yo no usé una computadora cuando estudié mi carrera, me gradué de 20 años en el TEC. Solamente programaba en Fortran con tarjetas perforadas, agarrabas tu programa y hacías fila para meterte a una máquina donde leía todas las tarjetas, te las escupía y te imprimía en unas hojas grandes tu programa. Cuando yo quise, puse mi primer negocio, me fui a Estados Unidos a pedir una distribución, me pidieron un business plan y lo que yo hice a los 25 años, 26 años, fue ir a comprar una computadora para hacer un business plan. O sea, no sabía dónde hacer un business plan. Y me compré una Mac chiquita que hacía ruido, muy bonita la máquina, la impresora un desmaye, un desmaye. O sea, fue el primer prototipo, fue el primer prototipo de Jobs. Sí, yo creo que sí, después de la ATE no sé qué, hice yo, qué difícil. Bueno, hice mi business plan, lo mandé y me dieron la distribución. Pero mi punto es, mi primer celular era una cosa como este termo, gigante, ¿verdad? Pesada. Y luego llegaba la gente y lo ponía arriba de la mesa como un estatus, ¿verdad? Ahorita es un insulto que alguien tenga el teléfono ahí y lo esté tomando. Pero es increíble, digamos, el mundo que me tocó vivir y mis hijos que tienen celular desde los 10 años porque así se dio para que pudiéramos localizarlos, etc. Entonces, ese lenguaje que se está hablando para ciertas generaciones no lo podemos, no lo sabemos manejar. Entonces, tiene que entrar el joven. Pero aparte es un tema generacional, es un tema de historia, es un tema de renovación. El punto es que el joven no se convierta como el viejo. Yo creo que el irreverente y el rebelde se hace conservador tan pronto tiene poder. Es decir, lo cuida, lo cela. Sí, sí. Entonces, tú te fijas en los altos mandos, son los últimos que quieren cambiar. Son los últimos que les conviene cambiar. Los pingüinos de las empresas. Los pingüinos de las empresas, ¿verdad? Que no vuelan. En el traje van caminando ahí. Van caminando. Entonces llega el joven y dice, oye, pues eso es a toda madre. Pues no hagan olas, ¿no? Ese es donde está el verdadero reto. Pero también, pues hay jóvenes que les falta un poquito de heridas y de repente pues cometen errores. Y hay gente grande que nomás nunca aprendió, ¿verdad? Sí. Sí, qué difícil. Que no se ha terminado de equivocarse también. El otro día tenía esa conversación con mi hermana. Le decía, es que si hay que estar bien cabrón. Imagínate que tienes un presupuesto de tantos millones de Mercado Tenly. O se lo das al que es picudo y tiene, está en sus sesentas y dice, güey, se las ha de todas, todas. O se lo das al de veinte, güey, que posible entiende un chingo de redes sociales. Pero por otra parte, pues no tiene la experiencia o nunca ha dirigido una campaña así gigante. Y no llegamos a nada, nomás rebotamos ideas. Pero lo que decíamos es que no está fácil, güey, la decisión de... O ves diametralmente puestos. En cuestión política ves una Canadá dirigida por un primer ministro con un perfil casi, casi hasta millennial. Y después aquí en México ves a un reflejo también. Pero ahí, híjole, opinándose un poco de lo que no sé, pero pues Trudeau también viene de que su padre fue, no sé si primer ministro incluso. Y yo creo que no está tan ligado con, mínimo, la edad con el mercado al que vas. Y el ejemplo es Bernie Sanders, ¿no? Que era el mayor de los candidatos. Que muchos jóvenes optan por Bernie Sanders. Exacto, y era el candidato a los jóvenes. Cierto. Le van al abuelito. Y más también por la filosofía medio socialista que Bernie Sanders profesa. Pues creo que los jóvenes de ahora también en este híbrido entre socialismo y capitalismo, que es donde parecen sentirse cómodos. Y los países primermundistas son los que pues traen esta agenda, digamos, como un híbrido. Claro. Sí, pero vaya, creo que rompe incluso los años. Creo que va por ese lado de la ideología. Por cierto, el otro día estaba en un taller literario, bueno, ya pasó tiempo. Y ahí me aventé una cita que dije, sí, como dice Horacio Marchandil, no sé si te cita bien. Me fui en el carro pensando, híjole, no sé si lo dije. No importa, no importa. Bueno, pues ahí quedó, ¿verdad? Pero creo que iba así, como lo dije, dije, es mejor ser único que ser mejor. Claro. Sí va por ahí, ¿verdad? Sí va por ahí. Sí es una frase mía. Gracias. Y es mejor ser único que ser mejor. Y la unicidad viene al conectarte con tu esencia. Al atreverte a ser y al atreverte a confundirte en el proceso. Y a perderte para poderte encontrar. Demanda, insisto, no es para los débiles de corazón. La vida auténtica es para los que se mantienen y se sostienen, ¿verdad? Con eso, creo que eso me llevo yo hoy también de este punto. Digo, muchas cosas de las que he dicho, pero eso me queda mucho muy marcado hoy, Horacio. Muchas gracias por eso. Hombre, gracias. Por esas reflexiones. Y totalmente, finalmente, pues es lo que tenemos, ¿no? Exacto. No hay, realmente no hay plan B más que fingir, ¿verdad? Que pues no es un buen plan. Exacto. Es atreverse y aceptarse e incorporar el dark side. Insisto, retomando el tema del split, de que tenemos solamente un Dios bueno como referencia. Eso genera una confusión. Entonces, aceptar nuestra humanidad, aceptar nuestra falibilidad, aceptar nuestro hueco y jugar. Es un juego, es una danza esto, ¿no? Pero bueno, me permitirían antes, ustedes dicen cuándo, nomás volver a mencionar mi podcast. Claro que sí, de una vez, de una vez, ¿no? Y ahorita, de una vez, y al final otra vez. Bueno, nomás, es que me quedé pensando en lo que dijiste, Adrián. Sí, sí. Ya me lo habían dicho antes. Yo, porque te lee, mi abuelita te lee en las columnas, mi mamá te lee, la familia te lee, sé de gente que es fan de tus columnas. O sea, yo sé, yo sé lo que conlleva mencionar Horacio Marchand, pues, pero uno voltearía a redes sociales y pensaría que hay más gentes que van a valorar eso. Y no termina siendo así, porque por lo que dices, realmente tendrías que tener una cantidad muy, muy grande de seguidores. Bueno, muchas gracias. Mira, y tengo el agrado de que me han escrito a lo largo de estos años, pues, no menos de unos 100 maestros de universidades que dicen que ponen a leer y a criticar, ¿verdad? Porque, vaya, yo invito y yo provoco, no digo así es, ¿verdad? Claro. Y digo yo creo. No, nada más, es, me llamó la atención, entonces, bueno, pues, Horacio Marchand en Twitter, este, y mis podcasts que le voy a meter más en Jundia, ¿verdad? Es Horacio Marchand, se llama Ideas, Memores y Alucines. ¿Spotify? Spotify y iTunes. Y iTunes, en ambos. Y iTunes, sí, y soy muy activo en Twitter y en Facebook, pues, lo tengo casi todo abierto. Entonces, me quiero adentrar en la crisis de los 60, en la crisis de la renovación de marca, en la crisis de la vigencia, en la crisis de la fuerza, de preservar la fuerza a pesar de los años. Estoy justamente replanteándome en redes, ¿no? Y cuando llega un momento en la vida en la que las crisis, por lo bien que lo has hecho, o, no, es bien, es tal vez hasta muy subjetivo, pero, ¿persigues las crisis a veces? Por supuesto. O sea, ¿tú buscas ese estado como para llegar a estas, estas, esta lucidez, digamos? Pues, mira, digamos que un psicólogo mío dice que sí, que yo me complejizo. ¿Psychoanalista o un psicólogo? Es un psicólogo. Ok. Este, y he tenido muchos psicólogos y psiquiatras. Yo creo que he pasado como por 30 o 40. Este, y algunos yo les acabo dando terapia. No lo dudo, no lo dudo. Y otros dicen que es un mecanismo de defensa mío que los abandono, ¿verdad? Dicen que es un mecanismo de defensa. No importa, no importa la razón. Todos han sido maestros. Mis alumnos han sido maestros. Que yo empecé dando clases a los 20 años. Tengo 40 años dando clases. Este, las crisis, te tienes que zambullir en ellas como si fuera una alberca. Abrazarlas. Sí, no puedes estarlas deteniendo porque se van acumulando como una presa que se revienta de repente. Entonces, las crisis son invitaciones a que tengas una cicatriz más. Que, pues yo pienso que hay que morir lleno de cicatrices. Y es una invitación a que tengas una historia de guerra. Y es una invitación a que te cerques cada vez más a incorporar lo bueno y lo malo que eres. Y a conocerte. Solamente en la interacción con otros, en las crisis, solamente en los golpeteos, en los roces, te conoces. En los rompimientos, emerges. Si no te quieres conocer, te puedes quedar encerrado en el closet y no interactuar con nadie, como hay un fenómeno en Japón de muchachos que eso hacen. Están encerrados, su mamá les avienta casi el alimento por abajo y están en su mundo digital interactuando digitalmente. Pero si te quieres conocer, tienes que exponerte y tienes que estar dispuesta y dispuesto a la aventura. Y si pasas el primer chingazo, te da fuerza. Y si pasas el segundo, y si pasas el tercero, y al ratito dices, oye, tampoco masoquista, tampoco autosabotaje. Porque, pues, eso va en contra de la superación personal. Pero una persona sin crisis, una persona sin cicatrices, una persona que se dice decente, que se dice trabajadora, que se dice honrada, que no dice una mala palabra, que no se ha portado mal, que no ha tenido pensamientos morbosos con la vecina, la prima, la muchacha, o que no ha querido de repente romperle los hijos a alguien, ¿verdad? No me da confianza. Me da miedo. Claro, claro. Eso es totalmente cierto. De hecho, yo también, porque esas personas frías, calculadoras, que no se dejan llevar a veces por el ello, por esa instancia psíquica. Y, de hecho, creo que Freud mismo, quien hablaba de, si tú dejas pasar, o vas acumulando ahí todas estas cuestiones, lo dicen en sus palabras, tipo, incluso a veces es hasta complicado leer, pero salen después. O sea, después, en forma de otras conductas, de otras sintomatologías o somatizaciones, salen, emergen esos. O sea, si tú vas apabullando todas esas cuestiones que te hacen ruido en tu mente, o que te están generando algo, un conflicto, si no lidias con ellas, si no las enfrentas, después salen en otras. Bueno, ese es un principio de psicología profunda, Adrián. Muy importante. Las histerias, las neurosis. Los asesinatos. Incluso los asesinos seriales. Sí, o de repente renuncias a tu vida, te vas con la secretaria, renuncias a tu vida, te vas con un jugador de fútbol americano. O sea, hay de todo. El punto es que cuando tú reprimes, cuando tú niegas, eventualmente la energía psíquica no desaparece. Es como la energía. Se transforma. Se transforma. Entonces, eso vale oro. Vale oro. Entonces, el poderte ver y decir, sí quiero matar a este hijo de su madre. Sí quisiera matarlo. Y no lo mato, pues porque no se como. Después llega Pepe Grillo. ¿Verdad? Exacto. O, este, oye, si es mi prima, pero la verdad, ¿verdad? O, en la junta, quiero decirle a mi jefe que es un idiota, ¿verdad? Porque este es un idiota. Yo no sé ni cómo está ahí. A lo mejor tiene alguna conexión con alguien. Entonces, el que tú reconozcas ese lado oscuro, ese lado morboso, ese lado malo, y digas, ok, pero no lo voy a matar. Sí quiero, pero no lo voy a matar, ¿verdad? Pero lo reconozcas, que lo aceptes. Por eso, una anécdota, si me permiten. Adelante. Mi hijo, el chiquito, que ahorita tiene 23 años y está más alto que yo, y hace pesas y está trabajando en San Diego y demás. El único de mis tres hijos que en la noche me iba a despertar que tiene miedo, ok. El mayor, Lacho, que está en Ciudad de México, tiene 26. Mara, que tiene 25, que trabaja en Marregio. Y Max, que trabaja en San Diego, que lo voy a ver el jueves. Este, me decía, no puedo dormir, papá. ¿Por qué no puedo dormir? Porque el diablo está en mi cuarto. El diablo está en mi cuarto. Ah, cabrón. O sea, el diablo está en tu cuarto. Yo no entraba a ese cuarto. Yo no estaba fuera. La voz. Entonces. ¿A qué edad era esto? Tenía cinco años. Ok. Entonces, pues vamos a ver, mijito. No, pues el diablo no existe. Pero fíjate lo malo de cómo fue incongruente con lo que ahorita creo. Cómo lo negaba. Cómo le decía, no estés fregando, déjame dormir. No existe el diablo, mijito. No existe. A ver, vamos a prender la luz. Y bueno, me despertó quince veces. Hasta que llegué con flashlight a buscar debajo de la cama, arriba del closet, entre la ropa. No está, no está el diablo, mijito. No está el diablo. Duérmete. Y ya no te puedes dormir aquí con tu mamá y conmigo. O sea, total, ¿cómo le hago y cómo le hago? Un día le digo, mijito, el diablo nunca lo vamos a encontrar. Si quieres lo vuelvo a buscar. Pero el diablo lo tienes adentro de ti. Y el huerco, pues, se asusta, pela los ojos. Este papá loco que le dice. Pero esa fue la clave. Ahí fue la clave. De sensibilización sistemática. Ahí está. Sí, tú lo tienes adentro. Y pela los ojos el huerco. Y le digo, mijito, ¿y también tienes a Dios? Ahí están los dos. Los dos los tienes. Adentro. Bueno, ¿a cuál le hice caso yo, mijito? Yo le hice caso a Dios. Por eso tenemos una casa. Por eso tenemos comida. Por eso vas al colegio. Por eso tenemos un carro. Como diciendo, por creer en Dios, el que tengo adentro, me he ido bien. O sea, me lo llevé al mundo. Entonces, él como que no volvió a irme a despertar. Entonces, lo menciono porque tenemos que aceptarnos como somos. Somos unas bestias. Somos voraces. Les digo en el salón de clases a mis alumnos, donde están muchachas y muchachas. Bueno, son maestrías, 40, 45 años, más mujeres que hombres ya en las maestrías. Les digo, miren, si nos encerran, nos encerramos aquí, nos encierran a los 45 y nos dan agua para 5 días y comida para 4 días y nos dejan salir en un mes. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con nosotros? Nos vamos a convertir en bestias. Cierto. Primitivos, una regresión. Como el señor de las moscas. Como el señor de las moscas. Entonces, yo insisto mucho en eso, en aceptarnos, en admitir el vacío, los huecos, la debilidad y vivir en la ambigüedad, en la ambivalencia y en la ansiedad. La ansiedad es el boleto a la vida. La depresión es el boleto a la muerte. Si andas inquieto, si estás nervioso, si tienes un sueño que no te deja dormir, estás vivo. ¿Qué recomiendo para esos niveles de vitalidad y de ansiedad? Hagan ejercicio. El ejercicio es el antidepresivo, es la magia, es regresarnos al instinto. Bueno, suena muy cliché, suena de abuelito, pero el ejercicio mata todo. Todo se arregla con ejercicio. Pero ahí le estás dando un punto importante, porque también una de las polémicas que estaba viendo en Twitter, que a veces tiene cosas buenas, una chica diciendo precisamente que las enfermedades mentales son eso, solo están en la mente, que no existen. Ah, no, le vino, se le vino. Bueno, se le vinieron doctores, Horacio, a decirle que qué le pasa, que cómo se atreve. Pero realmente creo que entendía su punto. Y es que yo, incluso si fuera, los psiquiatras tienen estudios longitudinales, tienen todo tipo de información con respecto a los desbalances químicos que existen en el cerebro, etcétera, etcétera. Pero ahora que mencionas el ejercicio, es increíble la labor que tiene y que realmente antes incluso de recetar un clonacepam, me encantaría que los psiquiatras fue, primero, compruébame que hiciste un mes de ejercicio y veamos avances. Después, si no, ok, ten. Aquí está tu floxetina, aquí está tu ritalin, lo que gustes. Entonces, pero creo que ahí es donde hacen, o sea, ahí es donde yo haría hincapié en primero probar el ejercicio como un estimulante natural y un antidepresivo natural. Y yo creo que encontraríamos a muchísimos pacientes que todavía no tendrían esta dependencia de los antidepresivos. Sí, un buen amigo, Iván, no digo su apellido porque no sé si quiere que lo diga, pero le acaba de pasar eso, que fue al médico y le dijo, bueno, un mes no de ejercicio, pero le dijo de comer frutas y verduras. Y le dijo, y en un mes nos vemos, o sea, y ya. Pero él me dijo, ¿me dio un chingo de confianza? Sí. O sea, al revés de... No digo que sea una salida fácil, pero realmente también a veces ya es una cuestión ética. Hay psiquiatras que también le reditúa el darte una receta para que les compres allá afuera en su farmacia el mismo medicamento. Entonces, ahí también es un... Pero bueno, es que Twitter también el espacio mismo... Exacto. Se pone muy radical. Pero creo que entendía el punto de esta chica. Sí, el corazón del mensaje era... Exacto, era ese. El ejercicio realmente en muchas ocasiones puede suplir la... Totalmente. La dosis de un antidepresivo. Porque también hay una cuestión de endorfinas, de dopamina, de oxitocina cuando estás haciendo ejercicio. Sí, y quizá no sea el mejor punto de pivote, pero sí quiero ir por ahí. Creo que cuando hablábamos de crisis es coger las batallas, porque luego cuando no hay crisis y hay 100% aburrimiento empiezan a salir otros problemas de... Pues no sé, de verdad, de empezar a buscar drama a veces donde no lo hay. Sí. O sea, el... Tenemos una necesidad, ¿no? De conflicto, de drama en la vida. Estamos construidos como guerreros. Esa es nuestra biología. Es nuestra biología. El guerrero necesita correr. Necesita pelear. Necesita tener adversidad. Somos producto de la evolución y así como las jucarachas tienen 350 millones de años, nosotros tenemos millones de años formándonos y apenas somos homo sapiens hace unos 170 mil años. Entonces tenemos un equipamiento que está hecho para la frente, ¿verdad? Y cuando no tienes trabajo, cuando no estás conectado con algo, o muchas mujeres que viven del marido, y también ya hay mucho marido que vive de la mujer, ¿verdad? Este... Y no tiene necesidad de trabajar. Entonces empieza el drama. Cierto. El drama como un vehículo de estimulación. Es como, no tengo nada que hacer, estoy aburrido, estoy aburrida, vamos a pelearnos. Este... Sí, sí, sí. O vamos al cine a asustarnos con una película de miedo. O sea, pero la holgura mata. La holgura mata y el exceso de actividad, el ocupismo, que es una forma de negación, el ocupismo de andar siempre ocupado, bla, bla, es una forma de anestesia existencial. Esos dos polos matan. Entonces, sí, toda la razón ahí, Fernando, de que tenemos que tener retos. La vida no es cómo quito, cómo me elimino los retos, porque eso te mata. La gente que se retira, se muere, ¿verdad? Cuando de repente queremos retirarnos y nos enfrentamos a la nada, empezamos a un proceso inevitable de autodestrucción. Oye, ¿las personas tienen una propensión a la autodestrucción? Totalmente. Totalmente. Es el eros, o sea, el eros, el líbido, la reproducción, el sexo, la creatividad, la proliferación, y tenemos el tánatos, la muerte, la violencia, la agresión, la conquista de territorio, el sometimiento, y tenemos que canalizar estas energías. Entonces, sí, el drama es una forma de manipulación, el drama es una actividad, y también hay víctimas profesionales, víctimas que no quieren una solución, porque ese es su modus operandi, su modus vivendi quizás también. Es muy importante, porque ahora que lo mencionas con las guerras, me llama la atención, no sé si ya vieron 1917, una buena película, que pues creo que es de las primeras películas que en verdad te muestra así como fue esta guerra de las trincheras, la primera guerra mundial. Pero la trama, sin spoilear, es que ellos tienen que hacer una de estas odiseas, una travesía, para entregar un mensaje que va a evitar que cierto batallón caiga en una trampa alemana. Entonces, hay una escena en la película en la que un general que le ayuda a este chico que tiene que ir con el mensaje, le da un consejo, le dice, por favor encárgate de que haya testigos cuando le des el mensaje al general, encargado de ese bando, que haya testigos cuando le entregues ese mensaje de no ataquen. Y le dice, ¿por qué? Dice, porque hay gente que solo quiere, que solo quiere ver, o sea, que solo quiere pelear. Exacto. O sea, y te queda, te queda algo así como que sí es cierto, o sea, ¿cuántos, cuántos conflictos no se han podido evitar en la humanidad si la persona que tomaba la decisión hubiera, pues, tenido esta otra forma de ser en la que, pues, no el conflicto? Y eso, no sé, ¿qué opinas tú, Horacio? Si no, esta necesidad de reconocimiento que tienen las personas también, no sé si esté derivada o esté relacionada, pues, a este afán del conflicto. ¿Por qué? Porque un conflicto también es una oportunidad de victoria. Sí. O sea, un conflicto en un escenario de un conflicto que yo busque, ¿puedo salir avante o victorioso? Bueno, eso es lo que hacen los políticos, que buscan el drama, buscan un enemigo, buscan una pelea, y qué sería de Batman sin el Guasón, ¿verdad? Y qué sería Superman sin Lex Luthor, ¿verdad? Entonces, sí, hay gente que está obsesionada con la guerra. Hablando de mitos, los griegos politeístas tenían un dios para las energías. Estaba la energía de la guerra. Era Ares, el dios de la guerra. Y los romanos, cuando conquistan Grecia, le cambian el nombre a Ares y le ponen Marte, que es el dios de la guerra también. Por cierto, la historia de Roma es sumamente violenta, sumamente de lo peor. La cuna de los males. Es terrible la historia romana comparada con la griega, pero al conquistar Grecia, los romanos adoptan la cultura griega. Fascinante. Como el que conquista, se deja conquistar culturalmente. Ares, una característica de Ares, es que no puede estar en paz. No quiere la paz. Entonces, los griegos, cuando alguien estaba encabronado, le decían, Ares está en él. Cuando alguien estaba enamorado, decían, Afrodita está en él o en ella, ¿verdad? Entonces, eran como manifestaciones de los dioses que de repente tomaban posesión de ti. Entonces, Ares, el mito de la guerra, pues todos los años de la historia de la humanidad hemos estado en guerra. Todos los años. Steven Pinker hace un argumento en su último libro, Psicólogo de Harvard, que la violencia en el mundo ha disminuido. Y presenta estadísticas y una ola de cosas. Yo creo que sí, si lo mides con guerras. Pero la violencia del psique, las tormentas interiores, las frustraciones personales que se reflejan en consumo de drogas, que va en ascenso, en consumo de estupefacientes, opioides, violencia familiar, suicidios. O sea, pareciera que la violencia la estamos llevando a otros niveles, ¿no? Pero ese ya es otro tema. ¿Una violencia hacia nosotros? Sí, porque no nos entendemos, porque no nos aceptamos, porque no nos conocemos, porque no nos exploramos, porque tenemos la ilusión de ser como el Dios al que profesamos o al que creemos, que por diseño es unidimensional, ya lo he mencionado, es solamente bueno. Entonces, nos está haciendo mucho daño eso, el no integrarnos con el lado oscuro, el no aceptarnos y no aceptar la realidad de que somos seres llenos de conflictos, que debemos de abrazar los conflictos para poder crecer. ¿Ese es el principal mensaje de Star Wars? A ver, pues la dualidad de la fuerza, ¿no? Los Seeds, la Dark Side of the Force y la luz, pues los Jedi, ¿no? Y este Luke Skywalker se representa a la perfección como, pues incluso hay un momento en donde Darth Vader le dice, vente para acá. Exacto. Y lo llega, hay una parte en el Imperio Contraataque en donde parece ser que Luke puede tomar la decisión de, ok, va. De voltearse. Ay, güey. Y en el caso de Anakin, pues lo contrario, ¿no? Que sí se termina dejando seducir por el lado oscuro de la fuerza. Sí. Pero que le promete que usando ese lado oscuro va a alcanzar un poder todavía más alto. Claro, pues la luz contra la oscuridad debe ser una historia muy, muy, muy antigua. Bueno, ¿qué me dices tú? Pues también usas algo de eso en La Montaña Indestructible, hermano. Sí, así es. Que es muy buena. Voy a la, casi, más adelante la mitad, muy buena. Muy bien, muchísimas gracias. La Montaña Indestructible es la novela que pueden conseguir en Amazon ahí, la primera de mi autoría. Correcto. Felicidades, Fernando. No, hombre, muchas gracias, Horacio. Ojalá y te guste mucho. Oye, y me gustaría también que fuéramos ahí por una parte que siento, mencionamos ya Steve Jobs más temprano y a mí se me hace una figura bien interesante porque cuando yo era estudiante era el símbolo más cool y lo máximo a lo que había que aspirar y yo siento que, al menos en mi percepción, es un símbolo que se desgastó muy rápido y que ahorita a un centenial, si tú le dices, no, es que el jefe está haciendo lo mejor, o sea, está haciendo gacho, pero es para sacar lo mejor de ti. Es un mensaje que de alguna forma ya no resuena como si resonaba hace muy poquitos años. ¿Crees que vaya por aquí? A ver, la pregunta es si es efectivo el ser mala onda. No, no, si van cambiando los símbolos a los que aspiramos y sobre todo a la hora de, me gustaría conectarlo a la hora de emprender, a la hora de emprender o de trabajar, vamos a decir, del área profesional. Bueno, por el lado de los símbolos o modelarte alrededor de una persona o de una leyenda o de un mito, es la cosa más humana y la más antigua que puede haber, ¿verdad? El mismo Alejandro Magno, el macedonio que conquistó al mundo conocido, estaba inspirado en Aquiles. Aquiles era el guerrero indestructible, excepto por su talón. Los metían en el agua fría. Exacto, Teti, su mamá, que era diosa, para protegerlo, lo agarra del talón y lo sumerge en el río y lo hace indestructible, pero el talón no. Y entonces, por eso dices el talón déxito, para que veas como los marcos y los mitos hasta nuestros días. Entonces, un filósofo era el maestro de Alejandro Magno, Aristóteles, nada más y nada menos que Aristóteles, y se invade como Don Quijote de ideas de caballero. Don Quijote se fumiga y se desdobla y se pelea con gigantes. Y fantástico el Don Quijote, ¿no? Entonces, Alejandro Magno, en camino a la India, que fue donde finalmente fue derrotado, y su imperio duró muy poco, se detiene en un lugar donde se dice que estaba enterrado Aquiles. Entonces, necesitamos héroes, necesitamos modelos, necesitamos introyectar a alguien, a algo, a una idea, para podernos modelar, sobre todo cuando estamos chavos. No tenemos la más remota idea de quiénes somos, y cuando estás grande, lo único es que lo aceptas. Pero tampoco uno acaba de conocerse. Entonces, yo creo que Steven Jobs fue un líder inspirador para varias generaciones. Yo creo que también era debilitante, también era un poco castrante tener, aspirar a ser un Steven Jobs. O sea, no manches. Es como aspirar a ser Jesucristo, me explico. O sea, ¿cómo puedes aspirar a ser Steven Jobs? Entonces, ahí está la maldición, bendición de modelarte a través de algo tan grande como Steven Jobs o como Jesucristo. Que Jesucristo, pues tenía su dark side también. El Jesucristo histórico, pues tenía su lado oscuro también. Yo creo que el que haya jefes que son duros con sus subordinados en aras de sacarle lo mejor, creo que también es un tema de mucha antigüedad porque son en los procesos de iniciación donde los maestros humillan a los alumnos para llevarlos a esos ritos de pasaje para que pudieran evolucionar. Yo creo que tiene que haber algo de eso, ¿sí? Pero no puede ser una política de vida. ¿Pero si el talento lo exige? Digo, ahí sí me hace un poco ruido, no sé si vieron Whiplash, pero dice el mismo Charlie Parker, no hubiera existido, creo que es un gran baterista, no sé si recuerdo si se llama Charlie Parker, pero le daba a su maestro un tarolazo cada vez que fallaba en una, pues no sé si es acorde, no sé, pero dice no hubiera existido sin esos tarolazos, Charlie Parker. O sea, no lo llevas al límite el talento si existe y si hay una verdadera conciencia de que hay mucho talento explotable en la otra persona. No sé si el fin justifica los medios para ti. Pues es una gran, son grandes planteamientos, los gurús hacen eso, te denostan, te golpean, te hacen ver que eres nada y ven hasta dónde aguantas también, ¿verdad? En el camino, ¿cómo se llama ese baterista? Charlie Parker, creo que es el que le menciona él. Charlie Parker, no sé si en el camino tronó a 10 muchachos. Sí, para llegar a un Charlie Parker. No sé si en el camino, o no sé si el mismo Charlie Parker, también gran baterista, en sus adentros sufría algún tipo de trauma, no lo sé, pero apelo nuevamente al principio de la naturaleza. Yo creo, como lo dije hace rato, estamos configurados para la pelea, estamos hechos para la contrariedad, y en esa película que la voy a ver... Es maravillosa. Y ahí Casimo es una de sus mejores actuaciones. Bueno, pues ahí hay un ejemplo bello de cómo a veces en el fuego nos sale la mejor parte. Lo que sí estoy seguro es que el fuego no nos va a salir sin el reto. El fuego no nos va a salir sin el maltrato. El fuego no nos va a salir sin un chingadazo que la vida nos dé. El fuego no nos va a salir sin confusión y sin dolor. De eso sí estoy seguro. Horacio, ¿crees que en parte es el valor de tocar fondo? Sí, creo que el valor de tocar fondo, que es una experiencia muy personal, muy subjetiva. Nunca sabe uno realmente cuándo toca fondo. A nuestros ojos, un tercero, dices tú no manches, ya tocó fondo tres veces y no aprende. Esos momentos son muy personales. Y hay gente que se la vive en el fondo y nunca transmuta, nunca le da la vuelta a eso. Pero, nuevamente repito, el tocar fondo es una oportunidad. El no ir al fondo es una imposibilidad. Es decir, necesitas de ese reto, de esas contrariedades para que saques lo mejor de ti. Y lo tienes que ver así, ¿verdad? Qué bueno. Perfecto. Horacio. Perdón. No, no, échale, échale. Quería preguntar, fue ahí hace un rato, nada más no he encontrado bien los espacios donde preguntar, porque mucho contenido bien empacado. Mencionaste casi al principio que tuviste una depresión dos años. Yo te quería preguntar cuándo en específico tú consideraste ya salí de esto o si fue algo gradual o tuviste algún evento que dices, ah, esto marca el nuevo principio o como sea. La entrada fue muy fácil para ubicarla, fue cuando empecé a trabajar con mi papá. Mi papá, un hombre muy disciplinado, muy duro, muy chapeado a la antigua y éramos sumamente diferentes. No podíamos comunicarnos, no nos podíamos entender y había, estaba el complejo de Edipo a todo lo que daba. Es decir, la rivalidad del padre con su hijo mayor, que es mitológico, ¿verdad? Y la mamá tomando partido para un lado y para el otro. Yo decidí renunciar, pero usé, me sirvió la depresión para poder renunciar. Es decir, de repente empecé a sentir tristeza. Empecé a llorar como entre 4 y 6 de la tarde todos los días, casi con horario y mi energía, hagan de cuenta que me desconectaron, como que se me fue al piso. No podía hacer ejercicio, no podía salir de mi cuarto, no podía dejar de llorar. Entonces, ¿qué te pasa? No sé. En ese momento estaba el proceso activado de la negación de no querer trabajar con mi papá. De la negación de que, oye, pues papá es tóxico para esto. Me dio todo y me educó y hizo lo mejor que pudo, como yo hago lo mejor con mis hijos. Y seguramente me equivoco en algunas cosas. Pero el no aceptarlo y el no verlo me generó mucha confusión. Entonces, hago el unplug, me dedico, como les dije, a leer. Me mandan a Houston a checarme de pe a pa. Le dicen, oye, pues su hijo está perfecto. Entonces, pues la conclusión fue, pues se volvió loco o no quedó bien o está malito. Ok, yo aproveché a leer. Y leí filosofía, teología, literatura, psicología, sociología, antropología, psicología evolucionaria. Y puse a leer como loco. Y dije yo, ¿por qué no me dieron nada de esto en el TEC? Yo estudié administración. Tengo una maestría en la Universidad de Texas en Mercado Tecnia. Y mi doctorado es en psicología profunda y mitología en Santa Bárbara. Pero yo, con mención honorífica, decía, ¿por qué nunca me enseñaron esto? ¿Por qué nunca hablaron de esto? Y ahí es donde digo yo, es que soy un insumo. Soy un insumo especializado en una función para el sistema sin conciencia, sin cuestionamiento, donde eventualmente voy a ser desechado, como una cosa utilitaria. Entonces, yo le hago una carta a la generación que me precede y le rayo la madre. Y se la hago a los educadores, a los maestros, a los rectores, a mis padres, a mis abuelos. O sea, ¿por qué fraccionan la educación si los seres humanos somos universales? Somos de todo. Entonces, la especialización castra, la especialización mata, la especialización atrapa. Entonces, empiezo a leer, empiezo con terapia, tres horas en la mañana, yo el psiquiatra, y tres horas en la tarde. O sea, una locura, cuatro meses de esa intensidad. Es costoso, Horacio. Costoso, le agradezco a mis padres, a mi madre. Yo no supe, ellos pagaron, pero yo tenía una voracidad por conocer estas otras dimensiones de la vida. Y poco a poco, a tu pregunta, fui sintiéndome menos mal. Y luego empecé otra vez a retomar el trote, el ejercicio. Primero caminaba, no podía más que caminar. Luego empecé con trote, luego empecé a correr. Luego, un amigo se fue de vacaciones a Brasil, me dijo 20, me fui tres meses, me aburrí, Fernando. Después de tres meses de no hacer nada, empecé mi proceso de autodestrucción y dije, me regreso a Monterrey. Yo creo que fue mejorando gradualmente. Aclaro que no tomé nada, porque no se usaba, no se estilaba. El ejercicio está subestimado y el ejercicio me regresó vitalidad. Y yo creo que me tardé unos tres años en sentir que por fin ya la había librado. Aclaro que después de esa mega depresión, que estuve completamente inhabilitado, yo creo que he tenido otras dos o tres, pero nunca he dejado de ser funcional como esa ocasión. Y ahora, pues obviamente, más instruido, más capacitado y le he podido dar la vuelta. Y el común denominador siempre ha estado la brutalidad en ser honesto con uno mismo, por un lado. Y la otra es el ejercicio. Esas son las cosas que son los dos pilares. ¿Cuántos padres de hoy en día no pensarían que un joven de 21 años con ese episodio está solo siendo un chiflado, un huevón, un mal creado, alguien que no valora lo que los padres le han puesto? O sea, qué difícil hoy en día en el papel de tus padres con este mundo actual poder interpretar que es una terapia. Bueno, y ahí lo peor, Adrián, era que yo así me sentía. Yo me sentía como un malagradecido. Sí, porque tengo carrera del TEC, porque voy a estar yo aquí en mi casa si tendría que estar ganando los millones, ¿no? En Houston le dijeron a mi papá, casi con un tono irónico, pinche doctor, yo me acuerdo de su cara, sonriéndose. No sé que tenga su hijo así sonriéndose, ¿verdad? Pero de salud no tiene ningún problema. Sí, que el subtexto era ofensivo. Sí, era ofensivo. Claro, claro. Era huevón, chiflado, mimado, no quiere trabajar. No, güey, era más complicado que eso. Y que alguna vez en lo que platicábamos, no recuerdo con quién fue en ese podcast, pero decía un maestro también del posgrado, el licenciado Robles Gil, bueno, doctor, mejor dicho, que la importancia de estudiar filosofía antes de cualquier carrera incluso. Claro. Que él, Agustín Basave, creo que era el que le había recomendado eso, de antes de estudiar cualquier carrera, estudia filosofía. Maravilloso. Para que ese conocimiento sepas dónde ordenarlo, sepas dónde ponerlo, y sepas diseccionar todo lo que le estás introduciendo de información a tu cerebro. Maravilloso. Totalmente de acuerdo. Y por ahí, quisiera que le dieras a mí, a nosotros también, pero también a la audiencia del podcast, ya para que vayamos cerrando, pero a veces es difícil aproximarse a estos temas, suenan así como que es muy difícil y pues los que saben, saben, pero yo no sé. Entonces, ¿cuál es una buena primera aproximación, ya sea libro, programa de tele, podcast mismo, no sé, para mojarse los pies y empezar a saber un poco más de mitología y de psicología profunda? Bueno, eh... Y además de, claro, yo lo voy a recomendar muchísimo también tu podcast, ¿verdad? Gracias. Que hay que escucharlo por ahí, nada más busquen Horacio Marchand en Spotify, en iTunes, y ahí lo van a encontrar. Y recomiéndonos por qué episodio empezar, o si empezamos por el primero. Bueno, son más cortitos. Me gusta que empiecen por el de propósitos de 2020. Muy bien. Que todavía es bien el caso. Es muy reciente. Es vigente. Hablo de la estrategia, del sacrificio, de la renuncia, del enfoque. Yo empezaría por el de 2020, propósitos de año nuevo. Muy bien. Y decía, pues mejor para dejar de hacer cosas. Y de ahí, pues el que les llame la atención, ¿no? Excelente. Para el tema de la psicología, yo veo un interés en los milenials, tengo tres, por la psicología. Entonces, yo creo que un libro básico es Introducción a la Psicología. Ahí te habla de los mecanismos de defensa, de... Los enfoques en psicología. Los enfoques, cuántos tipos de ángulos filosóficos y académicos hay. Es una sorpresa para mucha gente leer eso, ¿no? El tema de la psicología profunda, como lo dice su nombre, demanda un poco más de estudio, de rigor, y es un esfuerzo que creo que vendría bien después de manejar el léxico de la psicología, ¿no? Claro. Este, también, otra recomendación, aparte de leer libros básicos de psicología, es el que puedas platicar con alguien. Hay un déficit de psiquiatras y psicólogos en México, o sea, los índices mundiales de cuántos tocan por persona, bla, bla, estamos súper, súper abajo, y si alguien está estudiando medicina y le cierra el ojo psiquiatría, pues le digo que hay un mercadazo ahorita, ¿verdad? Increíble. Increíble. Hemos perdido la fe en los sacerdotes por todo lo que ha pasado, algunos no, ya los abuelos pareciera que están outdated, que no participan del mundo digital, pero están los amigos, están las amigas. Los podcasts. Los podcasts, los podcasts es como tener un maestro de tiempo completo. Es que este podcast realmente lo escucha alguien de 20 años y a mí me encantaría viajar al pasado y poder escuchar esto mismo fuera de mí. Esto debe ser incluso casi, casi de valor curricular, Horacio. Gracias. Lo que has hoy dejado aquí sobre la mesa es invaluable y también creo que falta cultura para la salud mental en México. Mucha. Muchísima cultura de salud mental y de los esfuerzos que a través de la terapia puedes lograr. Sí. También hay personas que tienen esta confusión de cuando vas a terapia hablas de una cura y no necesariamente tiene que ver con una cuestión de enfermedad, salud mental o el poder estar como de forma catártica, estar rebotando ideas con alguien es maravilloso. Y preventivo. Totalmente. Sí. Y también hay herramientas, ya hablamos del ejercicio, la meditación. ¿El mindfulness? El mindfulness es poderosísimo y es la cosa más simple del mundo, ¿verdad? Inclusive hay podcast que te guían, hay YouTube que te guían y el método es muy sencillo. Está la yoga, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿cómo te haces fuerte físicamente? ¿Cómo te haces fuerte físicamente para que entonces tengas fuerza mental, tengas fuerza espiritual? El cuerpo es una herramienta y el ejercicio está subestimado. Suena a consejo de abuelito, da hueva. Este, no, estás alterando la química, la alimentación, hay movimiento vegano mundial, tremendo, vegetariano, ¿verdad? Pero todavía más vegano, no sé si vieron ya la serie, la película en Netflix que se llama Game Changers, está haciendo... ¿De la industria alimenticia? Game Changers habla de veganos exitosos y hay argumentos en contra de ser vegano puro, porque falta un poquito de... Pero el punto es, también puedes hacer, puedes hacer cosas que te hagan fuerte físicamente, mens corpore, ¿verdad? Lo que decían los romanos, o sea, mente sana en cuerpo sano, o como decían los romanos también, vence el que se vence, la disciplina, vence el que se vence. Entonces, yo creo, Fernando, que lo primero es, ¿cómo hacer que la herramienta más poderosa que tienes sobre la tierra, que es tu cuerpo, cómo lo haces que esté fuerte siempre? Y eso ya tienes mucho por ganar, ¿no? Entonces, pues sí, empiecen con una aventura de introducción a la psicología y yo creo que la psicología debería ser, y la filosofía deberían de ser parte del cuerpo curricular académico de cualquier carrera. Somos seres psicológicos, estamos con la posibilidad de destruir este planeta n veces, por un complejo, por un coraje, por un momento torpe. Un simio le puede picar al botón y el otro responde. Estamos amenazando el mundo porque no conocemos nuestro psique. Conocemos las partículas subatómicas, conocemos las estrellas, conocemos el mundo marítimo y nos negamos a conocernos a nosotros mismos. También, si me lo permites, Horacio, yo agregaría, a mí me sirvió mucho en la carrera para enamorarme de la psicología, la historia de la psicología. Fascinante. La historia de la psicología, bueno, que tiene que ir en parte de la introducción a la psicología, pero como tal la historia y cómo interpretaban las conductas y la psique, los romanos, los griegos, después pasando por la etapa del oscurantismo, de cómo incluso la religión sesgó muchísimo este pensamiento, después pasando por la iluminación y que va mucho de la mano de la filosofía hasta llegar a la psicología moderna con la génesis del psicoanálisis y todas estas escuelas también que derivan de la freudiana. Es maravilloso ver cómo ha evolucionado también la interpretación que se le da a esta rama, que si bien no es una ciencia exacta, es atrapante y fascinante. Es extraordinario. Horacio, te parece bien, perdón. ¿Váldimo? Ahí va la pregunta. Quería preguntarte, Horacio, si tú ves los psicodélicos como una herramienta para conocer ese psique o herramienta para bienestar mental, o si lo ves como una distracción, o qué onda. No, no lo veo como una herramienta. Ojo. Creo que destruye el cerebro. Creo que es una manera artificial de experimentar estados alterados de conciencia que se pueden generar en el ejercicio, en la meditación, en la yoga, en la lectura. Y haciendo aquello que amas, lo que se llama flow, que le llama Mihaly. El flow es encontrarte en tu vocación, en tu gusto, en tu pasión y que no sientes ni siquiera que pase el tiempo, que te entregas completamente a eso. Y de ahí viene la creatividad también. Y la creatividad. Ese es un estado alterado de conciencia. La marihuana, que pues está como de moda. Los millennials dicen, no hace daño, no pasa nada, es natural. Pues sí, digo, también hay pastillas naturales que te pueden matar porque le hacen daño al hígado o al riñón. Yo creo que la respuesta es no. No, no creo que ayude. Y creo que el alma está muy inmadura para tener ese nivel de experiencias sin entrenamiento, sin disciplina, sin cordura. Yo creo que puede ser una puerta al precipicio. Y respecto a la marihuana, que aquí a lo mejor, si la audiencia ha estado a favor de lo que he dicho, a lo mejor aquí se pierde. Está sustentado que la marihuana incluso puede degenerar todavía más una enfermedad crónica. No se recomienda ni como tranquilizante, ni como ansiolítico, ni como nada de eso. Bueno, hay evidencia médica que dice, digamos, ambas cosas. Lo que yo sí puedo platicarles es que en mi doctorado me hice muy amigo de una profesora que se llama Daisy, que me dijo, Horacio, déjame decir, porque le dije, yo soy de otra generación, la marihuana no la he probado y no la pienso probar. A lo mejor un día la pruebo por decir, la probé, pero no me da por ahí. Tengo otros intereses, otros vicios quizás que me parezcan más interesantes. Pero me dice ella, mira, Horacio, te quiero platicar mi experiencia con la marihuana y te la voy a resumir de esta manera. Yo he sido adicta o habitual a la marihuana tres veces en mi vida. La primera fue durante tres años, la segunda fue durante un año y la última fue durante dos años, en periodos espaciales. Yo lo único que te puedo decir es que mientras yo me echaba mi churro diario, no me importaba nada. No me importaba mi trabajo, no me importaba mi hija, no me importaba mi entonces marido. Desapego. Un desapego completo. La vida, peace and love, pero se rompe la vitalidad, la ansiedad de todo lo que hemos venido hablando. La ansiedad es el boleto a la vida. Entonces, si tú neutralizas esa energía, esa inquietud, si apagas el sueño ese que no te deja dormir y estás simplemente calmo, tranquilo, así va a ser tu vida. Yo tengo una adicción a la marihuana. Tengo diez años consumiendo. Me solía también llamarle un consumidor de, un alto consumidor de alto hábito, digamos, o de alto consumo, pero pues la realidad es que sí, también tengo que abrazar, abrazarla como una adicción porque no la he podido dejar y pues me hace mucho, mucho clic lo que estás diciendo. Trato de combatir completamente este desapego, pero sí es complicado. Incluso estoy con mi novia, con mi pareja que ella tolera, que consuma y hay momentos en los que ella dice que tengo puesta la capa de Harry Potter. Así le dice ella metafóricamente, es una capa invisible y que me voy. Y te desvaneces. Y sí, estás completamente en lo cierto. Es complicado porque tengo entendido que ni siquiera es una adicción física, es más psicológica. Es una dependencia que el cuerpo está demostrado no te exige, o sea, no te está pidiendo como si la morfina, el fentanil, por ejemplo, ahora que está también, hay una crisis. Pero la marihuana, creo que el peor momento de la marihuana es cuando te hace pensar que la necesitas. Y a mí en lo que más batallo es en la ansiedad. En estos momentos en los que intento por cortos plazos o de tiempo dejarla, me comienzan en estos como temblores, o no temblores, sino como un síndrome de abstinencia. Que también por toda esta información que traes, hasta lo magnificas tú, decir, madres, necesito un churro. Sí. Entonces te acostumbras a hacer tus actividades y hasta llega un momento de este autoengaño en el que es que no importa si estoy bajo el efecto de la marihuana. Puedo hacer mi programa de televisión, puedo hacer mi programa de radio, no me cambia, pero la realidad es que sí. De hecho, este podcast yo tengo como regla, y sobre todo con el tipo de invitados que tenemos, no fumar antes. A veces la rompo también cuando el invitado se presta para, pero el nivel de enfoque que requiere un invitado de tu tipo es inevitable. No va junto con la marihuana. No. Te es disperso, te vas, incluso por una línea de pensamiento puedes tomar un atajo y terminas pensando en Mario Bros. Sí. O sea, es algo muy, muy, muy bueno lo que estás diciendo porque ese es el verdadero consejo que yo le doy, que no lo ejerzo tal vez, pero yo le diría a cualquier persona que le pongan enfrente un churro de marihuana que lo piense dos veces. Sí, porque te roba de la energía vital. Total. Y para la ansiedad te doy una receta muy buena, aparte del ejercicio. A ver. Haz más, haz más, haz más. Toma magnesio con gaba. Ve, busca magnesio, gaba. Y échate una... ¿Así se compra? ¿Magnesio con gaba o lo voy a combinar yo? Es un ansiolítico. No, no. Natural. Se compra. Natural. Este, yo les voy a mandar un bote a cada uno. Por favor. Yo te voy a mandar un porro. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Y eso es todo, o sea, es el magnesio y la gaba, haz de cuenta que es, ¿verdad? Y el reto bello es, ok, te da ansiedad, te da ese síndrome, este, pues te reto, te reto a que lo proceses. Sí, es que es el reto. Porque tienes ahorita ¿cuántos años? Tengo 29 en abril, cumplo si Dios quiere. Daisy tenía 54 años, o sea, era una vieja usuaria. Su perspectiva era más grande que la tuya. Claro. Su experiencia y demás. Entonces, yo nomás aquí les dejo el costo eso y se los digo a mis hijos, que también son millennials y que es natural. Ok, nomás que yo te advierto que puedes correr el riesgo de que simplemente estés cool con todo y tu vida se te vaya. Sigue corriendo, claro. Ese, está excesivamente normalizado, hay que decirlo. Sí. Y va de la mano también de la regulación que, pues, está por tener aquí. Que muy probablemente está en puerta. Esta cultura de la legalidad y los tabús que tiene, que creo que también le jugó en contra eso a la marihuana y hoy en día le favorece y se saca provecho de eso. Que conforme los jóvenes empiezan a investigar realmente cuáles son los efectos negativos, que no estoy diciendo que los que dices no son negativos, pero seamos honestos. Hay generaciones para atrás que decían incluso que te volvía loco, que ibas a matar a alguien, que se te metía al diablo. Entonces, a esta generación que tiene un alto hábito de consumo, al darse cuenta que no es así, se le hace fácil decir, ah, ok, no es tan tan mala. Entonces, bueno, exactamente. Sí, sí, caes en el pensamiento contrario. Oye, no es tan tan mala, pero sí es muy mala. Así es. No es tan 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 mala, pero sí sigue siendo muy mala. Y eso es ahí donde creo que no están sabiendo diferenciar. Y hoy en día prefieren incluso un cigarro de marihuana que un cigarro de tabaco. Ah, claro. Antes en la secundaria era lo primero que le hacías. Un cigarrito de tabaco. Así es. Y yo agradezco que hasta la fecha me sigue mareando. Bueno, a veces fumo cuando tomo más asociador, pero más social, que está cruzado el vicio. Pero a mí el primer cigarro que me fumé me hizo vomitar. Entonces, también hay muchos que consumen la marihuana. Tu cuerpo te habló, ¿verdad? Exactamente. Muchos que consumen la marihuana por primera vez también les da la famosa pálida porque lo hicieron o tomaron valor para hacerlo tomados. Entonces, la combinación exactamente los hace vomitar. Mira, nada más, aquí es, en la carrera, en la competencia, te va a ganar el que esté más sano. Sí. Punto. Cierto. Esa mitología de que los capos, los verdaderos capos de las drogas, no consumen droga, ¿verdad? Esa mitología. Yo lo único que sí te digo es que en la carrera de la vida, en la competencia contra otro, en la lucha de voluntades, en la lucha de las juntas, en la lucha de sostener una familia, la competencia nunca descansa. Y yo creo que tenemos que estar lo mejor posible como personas para poder competir. Y el que esté más sano, más limpio, que haga más ejercicio, que sepa controlar sus pensamientos, que tenga disciplina, ese es el que va a acabar ganando. Entonces, yo no quiero que me ganen. Yo no quiero competir con un japonés, que ahorita el mundo es global. Cierto. No quiero competir con un chino, con un alemán, que yo trabajé en Alemania, que tenga mayor lucidez que yo, que tenga mayor claridad de pensamiento. No los voy a dejar que me ganen. Y yo lo que traigo conmigo a la mesa es una buena alimentación, mis nutrientes, buen ejercicio, y no intoxico mi cuerpo ni mi mente, porque es la herramienta más poderosa que tengo sobre la tierra. Entonces, yo ahí en un instinto bélico, de lucha, de guerra, me levanto y digo, a mí no me van a ganar. ¿Por qué? Porque yo estoy sano, mi pensamiento es lúcido, mi pensamiento es limpio. Me conozco, me acepto, cometo pendejadas, de acuerdo, pero las integro y las acepto. Entonces, es una invitación a decir, si vienes al mundo, sé tu mejor versión de ti mismo, y en eso, con eso enfrenta la vida. Porque si no eres con tu mejor versión de ti mismo, entonces, ¿para qué vale la pena vivir? Muy buen mensaje. Muy buen mensaje. ¿Les parecería bien si ya como cierres, dada cómo estuvo tan fregón el episodio y todo, cerramos con un mito? Es decir, Horacio, que nos platiques un mito más como cierre contundente. Sí, cómo no. La mamá de Proserpina, Demetria, es la diosa de las estaciones, de la tierra, de la naturaleza, de las verduras, las frutas. Entonces, un día le pasó algo terrible. Su hija estaba jugando en el campo y de repente se abre la tierra y sale con toda furia un dios con un carruaje. Era Hades. Y la toma de la cintura y se la lleva al centro de la tierra. En la antigüedad, el inframundo estaba adentro, ¿verdad? Ahí están los titanes, la generación que precede a los Olimpios. En una guerra de Edipo, Zeus encarcela a su padre Cronos y Cronos se comió a todos sus hermanos para que no lo derrocaran. Y volvemos a la historia que se repite. Pero en el inframundo, Hades le propone matrimonio a Proserpina. Y entonces la mamá se vuelve loca. Va con Zeus y le dice, tu hermano, porque su hermano, se llevó a mi hija al inframundo y la quiere hacer reina del inframundo. Y no lo voy a permitir. Y dijo Zeus, pues yo no quiero broncas con mi hermano. Su otro hermano es el dios de los mares, Poseidón, con tres hermanos. Y entonces esta mujer literalmente se vuelve loca. Pierde su sentido y empieza a deambular por el mundo. Preocupada por su hija que está en el inframundo y no sabe qué hacer. Entonces un día dice, bueno, tengo que ocupar mi tiempo. Y toca una puerta y pide trabajo de sirvienta en lo que se restablecía. Dice, tengo que hacer algo con mi vida. Y hay un bebé. Ama al bebé. Y todas las noches agarraba al bebé del talón y lo metía al fuego. Todas las noches para darle inmortalidad. Estaba haciendo un proceso de darle inmortalidad en lo que pensaba qué hacer con su hija. Entonces así pasó muchos días y el niño cada vez más fuerte. Porque estaba con el fuego. Y un día la mamá la ve y le grita y le arrebata al niño y la corre de su casa. Y cuando se está yendo, dice, estos humanos que no saben reconocer cuándo los dioses les estamos haciendo un regalo y lo niegan. Ese es un mito que me encanta. Porque no sabemos nunca cuándo es un regalo de los dioses. La historia de este personaje termina que Conades negocia seis meses en el Olimpo, su hija, y seis meses en el inframundo. Entonces es primavera y verano cuando está contenta la mamá y es otoño, invierno. Cuando se le va la hija, claro. Esas son las temporadas. Pero el mito me gusta porque los dioses o Dios, el cosmos o como lo quieran llamar, nos hace regalos todos los días. Lo que pasa es que no tenemos la materia gris o el tiempo para poderlo percibir y sobre todo para agradecer. ¿Hablas de una sincronicidad de cierta manera, Horacio? Sí, porque el cosmos es sincronicidad. El cosmos es sincronicidad pura. Entonces todo es sincrónico. Todos estamos vinculados. Somos parte de un gran organismo. No podemos separarnos de lo otro. Por más de que nuestro instinto animal y la tribu... Son inertes. Pero somos uno. Todo es sincronía. El hecho de que esté aquí platicando con ustedes también. Y ojalá que alguien saque algún provecho de esta conversación tan honesta que tuvimos, ¿verdad? Estoy seguro que sí. No, no, no. Habrá mucha gente y lo verás también en la retroalimentación que, bendito Dios, tenemos buena retroalimentación. Y ojalá los que escuchen esto, si no acostumbran a dejar una retroalimentación, lo puedan hacer por esta ocasión. Claro que sí. Hácelo, hombre. Horacio, qué gusto y qué lujo tenerte aquí. Gracias. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te gusta más que la gente te siga? Además de una vez más, vamos a decir que se pongan a escuchar tu podcast a la de ya. Horacio Marchand en Spotify y iTunes. Horacio Marchand en Spotify y iTunes. Gracias. Así se hace el search. En Twitter estoy bastante activo. Mi Facebook lo tengo abierto. Y no sé para dónde me voy a mover, pero me encantaría conectarme con la gente. Entonces, gracias que me dan oportunidad de promover también mis sitios. Gracias. Sí, hombre. Muchísimas gracias. Adrián, a ti te podemos seguir en Twitter como arroba Adrián M10. Sí, es cierto. Y en Instagram como arroba Adrián Marcelo 10. Ahí estamos. Yo estoy en Twitter como arroba Bandido Diamante. Y en Instagram, como me ganaron el username, como arroba El Bandido Diamante. Y bueno, aquí tenemos una tradición en el podcast donde, por último, el invitado siempre les recomienda un disco de música a la audiencia para que se vayan a escuchar al terminar el episodio. Entonces, Horacio, platíquenos qué nos vamos a ir a escuchar. Bueno, ahí me agarraste en curva. La pregunta más difícil, ¿verdad? Sí. Todas las preguntas. A mí me gusta recomendar a Bach en piano. Bach en piano es música de fondo. El maestro de Mozart, ¿no? No, sí. No es melódico, es fantásticamente acompañante y te diluyes en su falta de melodía. Bach en piano. En piano, lo buscaremos. Ok, muchísimas gracias. Horacio, me quiero sumar yo con eso de Bach, por si alguien quiere un lugar específico y te pido tu autorización. Las variaciones de Goldberg, no sé si te gustan y puede ser un buen lugar para empezar. Guau, adelante, encantado. Las variaciones de Goldberg, entonces. Muy bien. Excelente. Excelente. Gracias, Limón. Gracias, Horacio. Gracias, Adrián. Y aquí nos escuchamos el siguiente lunes. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.